Somos tu información Más noticias tenemos para vos Más noticias tenemos para vos Cada mañana Cada mañana Somos tu información En tu televisión ¿Cómo le va? El gusto de saludarlos Muy buenos días Santa Irene Si conoce a alguna Irene La saluda porque hoy estamos Celebrando precisamente a Santa Irene Señores, lo que no vamos a celebrar Es que de acuerdo a las estimaciones que se hicieron La canasta básica para una familia de cuatro personas Dos adultos y dos menores Llegó clara, tranquila y mansamente a 130 mil pesos De manera que si usted Tiene ingresos Menores a 130 mil pesos Usted todavía no llega a ser pobre Por supuesto Que cuando nos pasan estas cosas El argentino promedio o medio dice ¿A quién le echamos la culpa? Como en un partido de fútbol Como en muchas cosas de la vida Y no sé si a quién echarle la culpa Pero sí quién es responsable de esto Primero La impericia De los señores gobernantes Que no pueden dominar El tema inflacionario Somos muy capaces Como dicen los chicos Somos bochos para todo Pero ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Lo hemos dicho otras veces ¿Por dónde pasa el poder real en la Argentina? ¿Pasa por el gobierno efectivamente que elegimos con el voto? ¿Que elegimos democráticamente? ¿Que muchas veces no nos gusta el sistema electoral? ¿Que muchas veces se hacen trampa? ¿Pero que son electos al fin? ¿Por medio del voto popular? ¿O por dónde pasa realmente el poder en la Argentina? ¿Pasa por la concentración económica de unos cuantos? ¿Pasa por los formadores de precios? ¿Por dónde pasa? En alguna época le echábamos la culpa a los militares Después le echábamos la culpa a los políticos Y hoy uno ya empieza a mirar otra cosa ¿Eh? ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Por qué sube el precio de la harina? ¿Por qué sube el otro precio? Y cuando usted empieza a investigar Y a darse cuenta de las cosas Dice Muchos de los dictados Muchos de los postulados Vienen de afuera ¿Eh? De más está decir Que esto con lo cual Desde siempre Los que tuvieron dos dedos De frente de nacionalidad de Argentina Se opusieron Llámese Yrigoyen Llámese Perón Llámese Ilia Llámese cualquier argentino sano Sabe que no tiene que morir Con los centros de poderes económicos internacionales Hoy Argentina Hoy Argentina Hoy su gobierno En pos del diálogo Y de la Y de un montón de cosas que se dicen Tenemos que pagar Honrar la deuda Pero resulta que no alcanza con pagar la deuda ¿Eh? Te siguen condicionando el futuro Estos tipos ¿Eh? Vienen otros con la receta económica Que no vamos a abrazar Para el futuro Más todavía Relaciones carnares Con el norte Financiero y económico Y el pueblo no da más Esta es la resultante En el presupuesto del señor Massa Para lo que viene es de terror Recorte presupuestario En todas las áreas En educación En salud En tecnología Los gobernantes O los futuros gobernadores Están realmente muy molestos Todo esto se va a tratar En el presupuesto Que va a la comisión económica Del Congreso de la Nación Pero ya saben cómo termina ¿Eh? Inclusive Inclusive Massa Ha accedido a algunos pedidos De junto por el cambio ¿Por qué? Para que se apruebe el presupuesto La verdad Difícil De entender Porque La cámpora Y el kirchnerismo Obviamente no están de acuerdo Ya se lo hicieron saber Y esto no es una cuestión ideológica Es una cuestión práctica Yo no creo que el kirchnerismo Lo haga por una cuestión ideológica Lo hace porque pueda perder más votos Seamos sinceros Pero señores Objetivamente Esto no le sirve a nadie No vamos a ningún lado No vamos a crecer Las Lo dicen todos ¿Eh? El futuro es Difícil ¿Cómo no Se van a creer Los jóvenes de nuestra patria? Si no tienen futuro Nos pasó a nosotros Nos pasó a lo que viene Y seguirá pasando En tanto y en cuanto No tengamos una verdadera Conciencia nacional De hacer un país en serio Señores Arranca más noticias Día Nacional de la Pediatría Saludamos a todos los pediatras A todos los buenos médicos Que atienden a los niños En nuestro país Sobre todo Los que se van al campo Atender a los niños No son muchos Es más fácil estar atendiendo En barrio norte Señoras y señores Arrancamos con más noticias ¿Cómo le va? ¿Cómo le va señora Paula Sáenz, señorita? Buen día ¿Cómo está Juan? Buen día Buen día para la grande La audiencia de más noticias Hoy un placer Estar junto a ustedes Hoy jueves Con el clima despejado Hoy el pronóstico nacional Dice que va a estar mejor Va a mejorar Se terminaron las lluvias Y recordemos que hoy En esta jornada de jueves Cuarto día hábil de la semana Arrancó esta mañana tempranito Con una temperatura de 15 grados Que es la mínima Que va a ser el día de hoy Y se estima que la máxima Sea de 28 grados Además en estos momentos La temperatura en San Miguel de Tucumán Es de 19 grados Se podría decir que está linda la mañana Fresquita Pero hoy va a salir el sol Hoy vamos a tener un día agradable En San Miguel de Tucumán Y en toda la provincia Vamos a hacer un recorrido Por las calles De San Miguel de Tucumán Ahí podemos apreciar Avenida Salta Avenida Salta Entre Santiago y Corrientes Bastante transitada Como es habitual Esta calle Se puede ver La temperatura de 19 grados No está lloviendo Y está saliendo el sol El cielo se está despejando Y como lo decíamos Bueno, ahí saludamos A toda la gente Que está en Avenida Salta Un saludo Para los que están yendo al trabajo Para los que están dejando A sus niños en las escuelas Y como lo decía recién Juan Saludamos a todos los pediatras Y pediatras de San Miguel de Tucumán Y de toda la provincia Que están trabajando Y que ayudan a los niños Y que hicieron un gran trabajo En esta pandemia Para ayudar a todos los niños Sobre todo en estos fríos también A todos los niños Bueno, ¿cómo estás Dani? Buen día El placer de saludarte Seguimos recorriendo las calles En San Miguel de Tucumán Nos vamos a Avenida Mate de Luna Bueno, vamos a repasar el clima En el día de hoy Bueno, vamos a ir ¿Cómo le va Daniel? El gusto de saludarlo Buen día ¿Qué tal Juan? El gusto de verte Estamos al aire, ¿sí? Sí Bueno, yo no me veo Así que ¿qué quiere que le diga? No, son contingentes Contingencia es cuando te pasa De un momento a otro Sí, sí Todas las cosas pasan De un momento a otro Sí, no, no Este lleva 24 horas No es un rato Quiero decirle a la gente Que no nos vemos ¿Qué cuenta de bueno Aparte de eso? Bueno, aparte de eso Quien me pone Ya sabe cómo Bueno Es normal A ver En la radio sería No tenés retorno Estás hablando y no sabes Claro Bueno, acá lo mismo Acá lo mismo Aquí no te ves Hay un inconveniente Que hace que estemos Con todas las imágenes Menos con la nuestra Así que no sabemos Si estamos Estamos No sé cómo estamos Pero bueno Vamos a seguir Tanto Franco estamos Me acuerdo En una época De la comunicación Conmigo recordarlo Existían los BLU Banda lateral única Significa esto ¿Cómo era una transmisión De BLU? Era solamente de ida Si vos no podías Dialogar por el BLU Si vos decías Estamos transmitiendo Me callaba Y entrabas vos Gracias Terminabas vos Es decir No podíamos interactuar Rápidamente Había que callarse En otras transmisiones De BLU era Me acuerdo una vez Que hicimos La transmisión de Kogi En Mar del Plata ¿Cómo era? Iba Y a ciegas Como ahora Leía la publicidad Y hacía todo Pero vos no escuchabas No escuchabas La radio ¿Entendés? No Entonces bueno A veces que en radio Nos pasó Sí Que no teníamos A veces El retorno del piso Y vos calculabas Uno, dos, tres Doce, quince segundos Y arrancaba de vuelta Y si lo pisaba Lo pisaba Bueno Me acuerdo la transmisión De Kogi Estábamos con Marcelo Hoyos Allí en Mar del Plata Y hablamos con Omar Noble Que era el centro informativo Entonces le decían Este A la cuenta de diez Arranca Arranca ¿Sí? Y entonces ¿Sabías contar Hoyos? Entonces No, no Entonces Omar iba Diez Cuatro Habíamos hablado por teléfono Pero el velu era otra cosa Y bueno Y cuando Nos vamos a Tucum Nos vamos A Mar del Plata Y Hoyos sale Cero Muchas gracias De la cuenta regresiva Vamos a estar con Marcelo Ahí en En Catar Claro Marcelo Marcelo Yo tengo miedo Que dar No, no No, no No le hicieron quedar En Sudáfrica Menos ahí Menos ahí No, grande Marcelo Bueno Vamos Daniel A conocer los datos climáticos Para hoy Está saliendo el sol Sale el sol Se esconde el sol Pero vamos a tener el sol Pero bueno Sí ¿Qué dice? La lluvia y la noche ¿Qué dice el pronóstico De Meteor Red? ¿Qué dice? 19 grados La temperatura actual En San Miguel de Tucumán 90% de probabilidades De lluvias En el día de hoy Pero Vamos a ver Qué va a pasar Porque en el día de ayer También anunciaban Tormenta eléctrica Según el servicio meteorológico Y Si es cierto Que llovió Pero no hubo Tormenta eléctrica Si vemos En pantalla Lo que va a ser En estos momentos 19 grados Pero La máxima va a alcanzar En los 25 grados Cerca de la tarde 17 horas Y una Se estima Una máxima De 28 Pero no vemos lluvias En pantalla Soleado Y al anochecer También va a estar Despejado Intervalos nubosos Si sensación térmica De 26 grados Pero No va a haber Lluvias Por lo menos En lo que En lo que muestra La pantalla Del horario En la jornada Del día de hoy Mañana También va a estar Soleado Mañana 30 grados Va a ser la máxima Mañana viernes Y la mínima De 12 Va a estar lindo el día Va a ser calor En San Miguel de Tucumán Mañana viernes Estamos hablando El sábado Juega Atleti San Martín En Tucumán ¿Cómo están las condiciones Para el día sábado? Espectacular 24 grados La máxima 16 la mínima No va a ser Nubarrones se ve Si Pero no anuncian Tormenta Por ahora No hay lluvias Por el momento no Actualizado En este momento No va a haber lluvias Para el sábado Va a estar lindo Para ir a la cancha Y el domingo también 26 grados Va a ser la máxima 18 la mínima Caluroso Va a estar Este fin de semana En San Miguel de Tucumán Bueno Ahora nos dice Cómo está en Aguilares Las condiciones climáticas Cómo está también En el sur de la provincia Ahí no más Bueno Recorremos Un poquito más Las ciudades De San Miguel De Tucumán Y vamos a ir al sur Porque en Aguilares Concepción Y La Cocha Lo que tiene que ver Con el sur Juan Bautista Alverde Y Fama Y ya La máxima Se espera De 27 grados Y una mínima De 14 Ya si nos vamos A los valles En lo que es El Moyar Y Tafí del Valle Va a haber lluvias Va a haber lloviznas Según el gráfico Que vemos en pantalla 14 grados Va a ser la máxima Y la mínima De 7 En tanto que En Amaycha del Valle No anuncia lluvia No 22 grados La máxima 7 grados Fue la mínima La tierra del sol La tierra del sol Ahí está Los Amaychas Bueno Tafí Viejo En Tafí Viejo En Tafí Viejo 15 grados Va a ser la máxima La mínima De 8 Y en todas Como podemos ver 25 grados Va a ser la máxima En Tafí Viejo 25 grados Perdón Y la mínima 14 grados Como podemos ver Juan Hay lloviznas En la mayoría De las localidades Si Por lo menos Eso es lo que se dice Pero bueno Seguramente Una que otra nube Va a haber Y nos va a traer Algo de lluvia Pero Bueno Transitar con mucho cuidado Transitar con mucho cuidado Más y va a los Valles En la zona de Colombres También lloviznas 27 grados La máxima Y 16 grados Fue la mínima Allí En la zona de Cruz Alta Donde está El Ingenio Colombres También Vamos a ir a Raco A propósito De José Lencina Que es el representante Legal y técnico Del festival Del pre Festival De Cosquín Aquí en nuestra capital Que nos va a visitar Mañana Para hablarnos De este tema Bueno Raco Ahí 19 grados La máxima 9 grados La mínima También anuncian Llovinas Señores Vamos a ir Daniel Vamos a ir Con el cachorro López La verdad Sigamos 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 Se ve ¿Qué quiere que le diga? Bueno acá me pongo Tómeme a mí Para que todos se puedan mover ¿Ahí estamos? ¿Estamos así? Bueno ahora sí Desplácese tranquilamente Para que podamos continuar Este Vamos ¿Me está ahí? ¿A mí? ¿Sí? ¿Estaba ahí? Bueno entonces Vamos cachorro Ahora sí ¿Cómo le va? Buen día Estamos ciegas ¿Cómo le va cachorro? ¿Cómo le va? Juan El placer de saludarlo De saludar a los compañeros Aquí en el estudio Por supuesto A toda la teleaudiencia De más noticias De América Tucumán Diferentes locaciones Que hay que acomodar Para poder estar Cómodos en el estudio También Y poder brindarles La información De la mejor manera A todos ustedes Que nos acompañan En el día a día Vamos a anticipar Los títulos En el ámbito deportivo Todo lo que vamos a estar Desarrollando En la jornada de hoy Hoy nos vamos a enfocar En la actualidad De San Martín Todo lo que le refiere Al santo tucumano Porque hoy Se va a realizar Una nueva práctica Entrenamiento En el complejo Natalio Mirkin Y hoy Va a tener atención A la prensa El club Seguramente que va a hablar Pablo de Múnar Así que Como es una Una buena costumbre La que tenemos aquí En más noticias Vamos a tener Un móvil en vivo Y en directo Desde el complejo Natalio Mirkin Para conocer Cómo se prepara El santo tucumano De cara A lo que se viene La participación Del día sábado Atención Porque hoy comienza La venta de entradas Exclusiva para socios Con la cuota al día Hoy Es venta de entradas Exclusiva para socios Mañana viernes Y el día sábado Se van a estar vendiendo Las entradas Para los no socios Entradas que se van a vender A partir de las 9 de la mañana Y hasta las 18 En el estadio De la Ciudadela Así que atención Con esto Porque va a ser Justamente La información De la jornada Después en un rato Nos vamos a meter En cuestiones Más bien técnicas Y tácticas Con respecto Al armado Del equipo Al once titular Qué va a pasar Con Tino Costa Qué va a pasar Con Cristian Llama Vuelven No vuelven En caso de volver Si es que se modifica El esquema Bueno Ya lo vamos a estar Desarrollando En un rato Con el móvil En vivo Y en directo Por el lado De Atlético Tucumán Hay que destacar Que también Va a jugar El día sábado Pero lo va a hacer A las 4 y media De la tarde Va a ser El último partido Va a jugar Contra Defensa y Justicia Atlético Con la obligación De ganar Para poder meterse En la Copa Sudamericana 20-23 Lo que le implica Atlético Un ingreso De dinero Muy muy grande Por la participación De los partidos Solamente por el hecho De entrar en esa Clasificación Así que se juega mucho Atlético En Florencio Varela El próximo fin de semana También vamos a tener En el repaso De la jornada De hoy Los partidos Del fútbol Del ascenso Liguista Que entró ya En etapa De definición En la recta final Con partidos Que se jugaron En la jornada De ayer Para configurar Las clasificaciones Y para diagramar Lo que van a ser Los partidos finales Por el ascenso Que seguramente Se van a estar jugando Mañana En el medio De esto Vamos a tener También Los partidos Del regional Ya programados Los equipos Tucumanos Que van a jugar Viernes y domingo Ya lo vamos a estar contando Así que Tendremos mucha información Para compartir En el transcurso De esta mañana Como siempre En más noticias Por América Tucumán Dani Bueno Bien Gracias cachorro Venga mal Que pase Estamos al aire Estamos al aire Creo que estamos al aire Ya está Carlos Arnedo Que nos va a contar De todo un poco Bueno A ver Le anticipo Para que ya No nos sorprendamos Carlos Si no escuché mal En la mitad de agosto Empezaban Los trabajos De repavimentación Fuera de las cuatro avenidas Sí Tengo que ser sincero Porque siempre ando Por el cuadrante Que mencionaron Porque esa es la zona No he visto nada todavía Es cierto Muchas calles con agua ¿Cuál es el agravante de esto? Que ya empiezan las lluvias ¿Y si no se van a poder Regresar los trabajos? Y claro Si no se podían hacer Con la rotura de la saca Como van a hacer Cuando llueva Por naturaleza Pero igual Hay unas calles Que se las podía arreglar Por suerte Arreglaron Repavimentaron Italia Y Juan B. Justo Perdón Italia Y Salta Y Siria Ahí está Sigo diciendo Salta Yo como la vieja escuela Siria e Italia Cuando vos girás Para ir al Carrefour Viniendo por Siria No por Salta Así que este Ya está Arreglada Pero Falta México México y Muñeca Una calle de Kosovo Sí Pero en serio Una vez lo llamé a Carlos Me acuerdo Para decirle Que no podía pasar Frente a los galpones De la 1 En lo que es Me parece Delfín Gallo Y Avenida Líbano O Mitre Como decimos siempre Bueno Ya pasé por ahí Está totalmente Pavimentado Ahí no se podía Transitar Pero bueno Faltan muchas calles Una crítica Crítica Italia México y Rivadavia México y Muñeca Crítica Bueno Ya vamos a estar hablando De todo eso Márquez Sí Y además de política También Y además de política También ¿Qué hacemos? Vamos a la tapa De los diarios Y que Dios nos ayude Vamos a la tapa De algunos diarios Así se acomoda Arnedo Bueno Vamos a la tapa De los diarios Madrugada Un vuelo Con dos heridos Era lo que contábamos Ayer con Pau Del avión que venía De Aerolíneas de Madrid Y que sufrió una turbulencia Cuando estaba a la altura De Brasil En Buenos Aires Ticilov Juntó a intendentes Y ministros Para intentar Cerrar filas En el PJ Putin ahora Impone la ley marcial En las zonas anexadas Crisis en el sistema De salud Cada vez Hay menos pediatras Y ya se complica La tensión Dice uno de los títulos Del diario Clarín Muy bien Héctor Gambini Del editor Ataques en la cama De la Argentina Precaria En la parte superior Está vos ¿Qué? El título En el ámbito deportivo Destaca Arde la punta Boca A todo o nada Desde las 15 Completa con gimnasia Y necesita ganar Para llegar como líder A la última fecha Además Otro de los títulos En la etapa superior Una familia Que habla Desde la prehistoria Descubren en Siberia El parentesco Entre 13 neandertales Muy bien Ahora Juan La chica que está en la foto De Clarín No se saca más El cinturón ¿No? Cada vez Que viaje Eso es porque Van sin cinturón Sin cinturón Claro No hay otra explicación Muy bien Esta es la etapa De Clarín Ahora nos vamos A La Nación Y la misma foto También Pánico Y heridos En un avión De aerolíneas Ahí está la chica Ahí está la chica Con el teléfono Contando lo que pasó Y un hombre En silla de ruedas También golpeado En la cabeza Bueno Fíjate Fíjate En la cabecera De los asientos La publicidad La publicidad De Gustavo Moral No es Gustavo De Gerardo Moral Jujuy Vuelos internacionales Sí Ahí está Mirá Otro de los títulos Del diario La Nación Fracasó el acuerdo salarial Con Moyano Amenaza con paro Y desabastecimiento Muy bien Argentina insólita El mejor negocio Del momento Es vender Un auto usado El gobierno Recortará el gasto Para la niñez En 2023 Lo afirmó UNICEF En un informe Que presentó En el Congreso ¿Qué más? Además Otro de los títulos Cumbre del peronismo Para blindarse En la provincia Bueno Título deportivo Cachorro El título deportivo Destacado Un año de gago En Racing El director Tengo Que cumplió La promesa Destaca La Nación En su portada Además El kirchnerismo Le apunta otra vez A la justicia En el Senado Activó El debate De un proyecto Que intenta Controlarlos Ah Dianchi Con Lula Bueno Apurado por los sondeos Lula Busca El voto Evangélico Bueno Pobre los Pobre evangelistas Sigamos Bueno Muy bien ¿Qué viene ahora? Ámbito O página Ámbito Me parece que viene Ámbito financiero Nosotros tenemos Tanto dinero Tenemos que leer Este diario Importante La canasta básica Subió 7.1% En septiembre Este diario Lo leen Allí en la costanera Le digo ¿No? El gobierno Lanzará Acuerdos Sectoriales Para frenar Precios Mansur En fría salida Del gabinete Hasta febrero Y la reta Abre cumbre Hoy Con alcaldes Del mundo Bueno Gobernadores Agenda Gobernadores Agenda Promesa De masa Otro título Apenas el 27% De niños Se vacunó Contra La poliomeritis Dólar Depreciación Igualó a la inflación Son otro de los títulos Que tiene ámbito financiero En la portada De la mañana De hoy Nos vamos a Ahora sí A página 12 Para contarles El título Que tiene En su portada Y dice El apriete Se ve la foto De Miley Con Patricia Bullrich Saludándose Ahí la mano El título De la foto Es el apriete Zabak Montiel Quien intentó Asesinar A Cristina Fernández Kirchner Destituyó A sus abogados Oficiales Y dejó Su defensa A elección Del señor Hernán Carrol En otras palabras Lo culminó Hacerse cargo De la situación Carrol Que se comunicó Con Brenda Uliarte En el atentado Fue candidato De Esper Y milita Con Milley Y los halcones Del PRO Encabezados Por Patricia Bullrich Aquí brinda Servicios De seguridad Página 12 La otra mirada Por eso aparecía La imagen De la presidenta Del PRO Patricia Bullrich Hernán Carrol Y el diputado De Libertad Avanza Javier Milley Como lo decía Bueno Ahí está la foto Seguimos Con más títulos De etapa de diario Rápidamente Olé ¿Qué dice cachorro? Nos vamos a ir A los títulos En el diario deportivo Olé La plata Vale oro El gran partido 81 Que deciden Si Boco Racing Llegan a la última Con la pelota Picando para la vuelta Esto tiene que ver Con el partido De hoy También lo que sucede Con Lautaro Martínez Si no sufrís No sos de Racing Dijo el toro Referente De la academia También pensando En la definición Bueno Muchas gracias Tenemos visita En el piso No Dejamos los regionales Para después Si dejamos los títulos De diarios regionales Para después Está con nosotros El titular De servicios Servicios públicos De la municipalidad De San Miguel De Tucumán El señor Carlos Arnedo En diálogo Con el periodista Julio Daniel Urbella Muy bien Muchísimas gracias A Juan José Arnedo ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente ¿Cómo está usted? Muchas gracias Buen día ¿Cómo lo ha tratado Este amanecer? ¿Ya retiró Márquez Algunos cuestionamientos Que la gente está pidiendo? Sí Sí Hay un plan Importante Un programa municipal Importante De la Secretaría De Obras Públicas Que contempla Las cuestiones Que decía El amigo Márquez Se está trabajando Se viene haciendo Por supuesto que Hemos entrado Ya en un periodo Estival complicado Pero bueno Vamos a ir superando Este tipo de situaciones Y vamos a cumplir Con lo que tenemos Hemos comprometido Hemos terminado Todo el microcentro Más de 43 calles Importantes que se han hecho Se está trabajando En el cuadrante Que mencionaba Juan José Indudablemente Que la pérdida de agua De la cuestión De la SAT Nos complica y mucho Ahora con el advenimiento Del periodo estival igual Pero se está haciendo Se ha hecho ahí En Italia y Mitre Inclusive también Hay varios lugares Que están Bien mejor el tiempo Ya estamos próximos A colocar el hormigón En varios sectores De la ciudad Inclusive En otros cuadrantes Donde también Hemos dado apertura La calle Ejército del Norte La calle Belgrano La avenida Belgrano Perdón La Ejército del Norte La avenida Mate Luna La boca calle De Italia y Mitre Lo que decía recién Juan José también Es decir En varios sectores En varios sectores Pedimos disculpas Desde ya Al vecino Que por ahí Se ve complicado El tránsito vehicular Producto de que Se ha dado apertura Se ha sacado el hormigón Pero no se ha podido llenar Por la cuestión De la caída del agua Pero conozco Del esfuerzo Y el trabajo permanente Del secretario de Obras Públicas Y de toda la Secretaría A cargo De él A los efectos De llevar adelante Estas tareas Que como son De dominio público Son absolutamente necesarias Y pertinentes Producto de que tenemos Una asignatura pendiente En todo este tema Bien Juan ¿Alguna consulta? Carlos ¿Cómo es El tema De la elección De las calles? Porque Tenés 50 calles ¿Cómo se determina? ¿Cuál se trabaja primero? ¿Cuál es el concepto? ¿O son los que se quejan más? ¿Cuáles son las prioridades? Para la administración Del intendente Alfaro Las prioridades son todas En función de esa situación Se comienza a hacer El armado Y demás Que tiene que ver Con el mejoramiento En particular De las calles El cuadrante grande Que va de Avenida Sarmiento A Francisco de Aguirre Y de Juan B. Justo A Avenida Salta Tiene Tiene mucha prioridad Y tiene muchas calles Para hacer Porque indudablemente Que el reclamo Es permanente Y fundamentalmente Hay una asignatura pendiente Por parte nuestra En ese marco De situación Lo que tiene que ver Con el microcentro Hemos decidido hacer Esas 43, 45 calles Porque bueno Ahí hay una circulación Permanente y sistemática De vehículos Hay un número importante De autos que circulan Y que tienen que estar Y que tienen que estar en condiciones Y de allí Desde ese centro Nos vamos ampliando Inclusive en los barrios Conozco el trabajo Del Secretario de Obras Públicas En barrios Por ejemplo En San Cayetano En Ex Aeropuerto En Parquecitos 2 Se está haciendo Se está haciendo bacheo Y pavimento En distintos barrios De la ciudad Porque no solamente Hay un problema En las avenidas Y en las calles Sino también En las calles De los barrios De San Miguel de Tucumán Donde la gestión De Alfaro Llega con pavimento Con carpeta asfáltica Compuesta en valor De los espacios públicos En el caso nuestro De la Secretaría De servicios públicos Tenemos 6 frentes De obra trabajando Desde el mes de agosto Donde el intendente En el mes de noviembre O diciembre Va a inaugurar Por lo menos 4 espacios públicos Que estamos poniendo en valor Y terminando la obra Bueno La gente puede dejar Su mensaje Al 381 4781 390 Seguramente enviará Unos votos Algunas necesidades La última De mi parte 9 de julio Primera 4 Justo le iba a decir ¿Qué pasa con el 9 de julio? Allí Nosotros Originalmente Se iba a hacer La semipietonalización Al comienzo De la obra pública Como tal En los distintos Puntos cardinales Del microcentro Pero nos venimos demorando Porque la SAT No llevó adelante En su momento El cambio Del colector cloacal Conozco que hay Una demora importante Inclusive De la SAT En esta materia Inclusive Valga la redundancia Los líquidos cloacales Habían Socavado O han socavado No habían Han socavado El Los cimientos Del Timoteo Navarro Que estaba Con peligro De caída Inclusive Se ha hecho La excavación Ellos han hecho La excavación Para el cambio De lo que tienen Que sacar O reponer Mejor dicho Y hasta aquí Están demorados Con esta cuestión Producto también Por supuesto De la caída De agua Pero es una obra Necesaria Y pertinente Absolutamente Por parte De la SAT A los efectos De que podamos Generar Y hacer La semipietonalización Que va a llegar Hasta La calle General Paz Inclusive General Paz Y el 9 de julio Nosotros tenemos Todo lo que hay que tener Para hacer Todo el material Todos los insumos Conozco De la preocupación Del secretario de obra En esta materia Los efectos De que esa arteria Quede igual o mejor Que el resto Del microcentro De la ciudad Que corresponde Y que se le ha cambiado La vista Y el paisaje Al microcentro De la ciudad De San Miguel De Tucumán A los efectos De tener Otra mirada Entre Una ciudad Más moderna Una ciudad Que esté a la altura De los acontecimientos Bueno Felicitar a la gente No sé Usted conoce el tema Los que pusieron Los arbolitos En la prida Todos los lapachos Todo esto Me parece que hay fresno Ya están prendidos No te roben los Ya están todos Ya están todos Le voy a contar Una anécdota Transitábamos Junto al secretario De obra Y al intendente Allí por la calle La prida Creo que fue En junio Julio Cuando inauguramos Ahí la Esa semipiatonal Y el intendente Nos hace un comentario Dice Con respecto A los árboles Que habíamos puesto Porque estaban sin hojas Claro Obviamente Pelados Dice Que han puesto aquí No le digo Que ese tranquilo Se entiende Que esto Va a florecer Va a prender Va a prender Va a tirar el verde En su momento Y bueno Hoy tenemos Gracias a Dios Nos habíamos equivocado El arbolado Que se ha colocado En la semipiatonalización De San Martín A Santiago Tanto prendido Absolutamente Inclusive Por la laprida También Ese Ese protector De la taza De hierro fundido Que hemos colocado Bueno Lamentablemente Nos están robando En varios lugares Del microcentro Hemos visto Eso puede ser Así es En el microcentro Frente de la casa De gobierno Roban En la plaza Independencia Nos han robado Una serie De elementos Que tienen que ver Con la protección De la tasa Y la protección Del tránsito De los transeúntes Totalmente ¿Por qué? Porque bueno La tasa es necesaria Para el árbol La tasa baja Un escalón Para que tenga El desarrollo De la raíz El árbol Como tal No se produzca El desnivel Claro No se produzca El desnivel Para que ningún Vecino Pueda ingresar Su pie En ese desnivel Claro Esto es una decisión Acertadísima De la Secretaría De Obras Con respecto A la tasa De los árboles Pero que bueno Lamentablemente Pareciera ser Que la seguridad Mira para otra parte No hay seguridad En el microcentro Por eso nos roban Como nos roban La protección De las casas De los árboles Frente de la casa De gobierno En las principales Semipetonales ¿Qué puede quedar Para los vecinos De qué seguridad Estamos hablando En los barrios Por ejemplo Eso es muy pesado No es un telgopor Que te lo levanté Y te lo llevaba Exactamente No es fácil De sacar No es fácil De sacar Juan José No es fácil De llevar Eso tenés que Trasladarlo Con un vehículo Y no me digas Que nadie te ve Está el caicado Eso es hierro fundido Pesado De un porte importante En su espesor Para poder cubrir La altura De la base Con que está hecha De ángulo De perfil de ángulo El marco de la taza Para que quede a nivel Del mosaico De la De la De la semipiatonal O en este caso De la Plaza Independencia Donde nos han robado Muchas De estas De estas De estas estructuras De hierro fundido Así que bueno Daniel está Desesperado Por saber Que piensa el intendente No, no, no Antes de eso Antes de eso Es más importante Escuchar los mensajes De la gente A ver Están conectados A más noticias Y dice uno De los mensajes Buen día Señor Arnedo En el barrio Mutual Policial En calle Malavia El 3500 Dos veces figura En catástro Pavimentada Y nunca se realizó Ese trabajo Vamos a trasladarle Este mensaje Al Secretario De Obras Públicas Para ver si Se puede llevar adelante Otra de las consultas Dicen Tengo un basural Frente a mi casa En calle Santa Fe Al 2800 ¿Dónde lo denuncio? Otra cosa Por acá Nunca pasa el barrendero 2804 Ya mismo Le mandamos un mensaje A la empresa 9 de julio Para que lo haga levantar Bueno También está la gente Que arroja la basura A cualquier lado Sí Eso es una historia Y se crea un basural Así lo ha abierto Problema cultural La sacás Al otro día Ya está repleto de nuevo Así es ¿Algo más? Pau Sí Dice por acá Noelia de Capital En la calle Lucio B. Mansilla En 1800 Faltan asfaltar 80 metros Hay dos escuelas Y está destruida la cuadra Por favor Solucionen urgente Dice Bien Bien Tomando nota Vamos a trasladarle Al secretario de Obras Para que A ver si se lo puede llevar adelante ¿Quién era más fácil El gremialismo o esto? Cuando Hay formación política Formación sindical Son militante La cosa no se hace difícil Porque como dice El intendente Germán Alfaro Nosotros estamos Al servicio de los vecinos Somos funcionarios Las 25 horas del día Los 7 días de la semana Carlos 14 de mayo Las elecciones El peronismo El oficialismo No da la sensación No, no da la sensación Lo tiene todo más claro Con candidatos Firmes Ya anunciados O Falta la confirmación oficial Distinto es el sector De la oposición Está más complicado ¿No? Está complicado el tema ahí ¿No? Está lindo Está lindo A nosotros Lo que militamos Hace muchísimos años Nos parece importante Vamos por parte Creo que el adelantamiento De las elecciones Sacarlo De la fecha estipular De lo que corresponde El único que dijo Votemos el domingo Si quieren Es vos Claro Exactamente Pero allí hay que decir Algo que es muy claro ¿No? Esto de El adelantamiento De las elecciones Tiene que ver Con Despegarse De un escenario nacional Que tiene una Preocupación De fondo importante Con la situación Política, social y económica Por la que se atraviesa Usted recién lo decía Como se ha disparado Nuevamente El tema de la inflación Que nunca abandonó El escenario nacional Hay una falta absoluta De plan económico De gestión Y de maniobra política En favor Del conjunto De la sociedad Así que en ese marco De cosas Los pícaros Del gobierno provincial Saben Saben que deben Alejarse Con las elecciones De lo que más se pueda Con respecto A las elecciones De la renovación Autoridad Y de las elecciones Producto de este tipo De situación Más allá de esto Hay que decir Que la cuestión De fondo Pasa Porque entre El 70 y el 80% De las autoridades Judiciales Han sido funcionarios De los distintos Gobiernos provinciales De 20 años 25 años Esta parte Entonces hay una Cooptación Del Poder Ejecutivo Con respecto Al Poder Judicial Y en ese marco De cosa Utilizan esa cooptación Augusto y Piacere Para acomodar Las elecciones Como mejor les guste Y así se ha producido Este tipo de cuestiones Nosotros esto Lo vamos a cuestionar En la Corte Suprema De Justicia De la Nación Se ha presentado Un recurso de queje Se va a hacer Un recurso De queje importante Lo ha dicho El señor Intendente Así que bueno Esto Vamos a ver Cómo avanza Esta situación En particular Con respecto A las cuestiones De la oposición Deberemos decir Que nosotros El Partido Por la Justicia Social Que encabeza El Intendente Alfaro Como presidente De la organización Partidaria Le ha manifestado La intención Ser y responsable De llevar adelante Las internas Al titular Del radicalismo Roberto Sánchez A los efectos De dirimir Nada más y nada menos De manera Absolutamente democrática Enalteciendo Totalmente La cuestión De la democracia Interna De los partidos Políticos Y entregándole En valor El sufragio A los Afiliados De las distintas Organizaciones Que conforman Juntos por el cambio A través de la interna Para elevar bien alto A la democracia Y el Y el El voto Del afiliado En la interna Que debe darse Próximamente A los efectos De poder poner En juego En discusión En la competencia Electoral Todo lo que tiene Que ver No solamente Con la fórmula De gobernador Y vice Sino también Intendentes Legisladores Y consejales Y demás En un espacio Donde Indudablemente Debe florecer La democracia Y ponerlo Y ponerlo Diálogo Consenso Interna Interna Es la idea Del intendente El documento Nacional Plantea esos tres aspectos Es una alternativa Más del documento Nacional Que está amparado Por la ley 54-54 En el artículo 42 Donde taxativamente Habla de interna Cerrada Y en ese marco De cosas El señor intendente El titular Del partido Un interna Se ha planteado Esta situación ¿Una interna Elimina la fórmula? ¿Cómo? ¿Una interna Elimina la fórmula? ¿Una qué? ¿Una interna Elimina la fórmula? Claro El tema es el siguiente De producirse la interna La fórmula Porque la interna No es El que gane El que gane Esto no lo planteo yo Lo plantea la legislación El que gane en cabeza El segundo acompaña No El segundo pierde El segundo queda afuera Queda afuera Totalmente Bueno Estas son las reglas de juego Que democráticamente Figuran En la ley De partidos políticos La 5454 Particularmente En su articulado Y en este marco de cosas No apartando A la ley A esta situación Lo está llevando El oficialismo Con esta decisión De cambiar La fecha de las elecciones Porque desbarata Una fórmula Que según la opinión De muchos Tiene chances valederas No así Si va uno solo Mirá El oficialismo Hay sectores De radicalismo Que están Intentando Solicitar Internas abiertas Que esto no existe Porque si no Debería darse Un apaso Y en ese marco De cosas Lo que dice La ley De partidos políticos La 5454 Es plantear El tema De la interna cerrada Que está dentro Del documento nacional Junto por el cambio ¿Qué es? ¿Un partido? ¿O es un nombre Que aglutina Es un espacio Que aglutina Diferentes organizaciones Partidarias Que conforman Con los partidos Que conforman El espacio El espacio grande Y en ese marco De cosas Bueno pero una interna Si no es un partido Junto es una agrupación Una interna Es partidaria No es una agrupación Junto por el cambio ¿Es un partido? Junto por el cambio Está integrado Por diferentes Organizaciones partidarias Que son partidos políticos Que está El partido Por la justicia social Que está La unión cívica radical Que está el PRO Que está Inclusive la DC Que está Creo también Así que en ese marco De cosas Están dadas las condiciones Nosotros Yo puedo hablar ¿En una interna Participarían todos los partidos? Todos los partidos Todos los partidos Para dirimir las candidaturas En ese marco de cosas Hemos activado El intendente Ha activado Los cuadros Los cuadros Partidarios Estamos trabajando Con la militancia Fuertemente En cada rincón De la provincia En los cuatro puntos Cardinales De la provincia De San Miguel De Tucumán De la provincia De Tucumán A los efectos De constituir Esta situación Que tiene que ver Con nada más Y nada menos Que llevar adelante O zanjar Una discusión Desde la cuestión De la fórmula Y demás Así que en ese marco De cosas Estamos llevando Adelante el trabajo La militancia Y todo lo que Tiene que ver Con activar La organización Partidaria El intendente Está recorriendo Cada punto Cardinal Del interior De la provincia Lo más profundo De la provincia En el este En el oeste Eso trabajando Trabajando muy fuerte En la capital Generando Lo mejor Que tiene que ver Con la gestión Que es la mejor manera Valga la redundancia De hacer política Junto a la gente A los efectos De potenciar Todo lo que se viene Haciendo Bueno ¿Cuánto creen Ustedes Que puede estar Definido esto? Eso vamos a ver Eso por supuesto Cuando haya Cronograma electoral Eso ya Los apoderados Están manejando La situación Conjuntamente Con las autoridades Partidarias No puedo adelantarte Absolutamente nada En ese punto En particular Pero si Estamos trabajando fuerte Como te decía recién En lo que tiene que ver Con el armado De la interna Y activando Los cuadros partidarios Los efectos De llevar adelante Esta cuestión Que tiene que ver Con la competencia Interna Con respecto Al espacio ¿Coincide que En el arco opositor Conviene que vayan Los dos Sea cual fuera Pero no tengo duda Para mi es Alfaro Roberto Sánchez Alfaro gobernador Roberto Sánchez Vice gobernador Por un montón de razones Que ya le expliqué acá Alfaro fundamentalmente Tiene capacidad De liderazgo Ha sido reconocido Por Horacio Rodríguez Larreta Por Gerardo Morales Tiene una gestión importante No es un hombre Que esté arrodillado Morales dijo Hay dos espadas En Tucumán No es No es No es un hombre Que esté arrodillado En la casa de gobierno Para mi esto es central Y esto yo hablo Por Carlos Armando Eso lo decís Por los intendentes radicales Pero por supuesto No tengo duda Cuando usted cede Los recursos Que los vecinos Le han otorgado A través del sufragio En la elección A la casa de gobierno Para que entregue Los recursos A la casa de gobierno Según la cara del cliente Usted está de rodilla En el poder central Cosa que Germán Alfaro No lo ha hecho Ni lo va a hacer ¿Por qué? Porque administra Los recursos De los vecinos Para lo que los vecinos Lo han votado Entonces el pacto social Históricamente Y esto es pospópolis No es una cosa mía Se entrega los recursos Según la cara del cliente Por eso yo digo Que el real opositor Es Germán Enrique Alfaro Y no los intendentes De radicalismo Que han estado Con actitudes Ablicantes Con respecto ¿Qué papel juega Campero En esta? Y bueno El intendente Yerbabuena Pretende ser El vocero De Roberto Sánchez Que habla poco y nada Ha tenido Epítetos Complicados Para con la figura De Alfaro Cuando Alfaro Ha sido El que Le ha planteado La interna Al titular partidario Del radicalismo La semana pasada Habla de hostilidad Y de una serie De cuestiones De una piña Que Alfaro Como que le ha metido Una piña Al diputado nacional Bueno Ellos son los que dijeron Que era innegociable La candidatura De Roberto Sánchez En enero Después que Alfaro No lo querían Que Alfaro No podía encabezar La lista Porque era peronista Bueno Una serie De cosas Que han manifestado Y que nosotros Particularmente El intendente Ha estado callado Hasta la semana pasada Y la anterior Así que en ese marco De cosas Hay que hacerse Responsable De lo que se dice Y lo que se hace En función Del conjunto Del colectivo Así que en ese marco De cosas Estamos trabajando Fuertemente Gracias Arnudo Por la visita Gracias a usted Interesante Tenerlo ¿No se enoja? No, yo hablo así nomás Soy un apasionado Estoy convencido De que el proyecto Político Que encabeza Germán Es absolutamente Viable Para la provincia Y que es un hombre Distinto Que va a llevar Una política Totalmente distinta Y que nos va a sacar De la postración De los últimos 25 años En la que nos ha condenado El alperovichismo Más rancio Que hoy sigue gobernando La provincia de Tucumán ¿No? Te digo que a mí me gustaba Más la calle Sí, totalmente Soy un enamorado De la calle Está lindo Cómodo Pero la calle Soy un enamorado De la calle Siempre estamos en la calle Nada más que ahora Desde una posición distinta Que tiene que ver Con visitar los vecinos Llevar adelante Soluciones Colaborar Tratar de ir solucionando Ser solidario Desde la función Que me ha asignado El señor intendente Hace muchos años Gracias por la visita Gracias a usted Pau Completamos nosotros Tenemos al servicio De la comunidad ¿Qué pasa con los pagos? Claro que sí, Dani Hoy repasamos Asignaciones familiares Recordemos 20.000 pesos Será la asignación Para grupos familiares Con ingresos De hasta 131.208 pesos Durante el mes De septiembre Octubre Y noviembre Para las personas Que estuvieron consultando Acerca de la asignación Familiar Además Jubilaciones Y pensiones El cronograma De pagos Inició el miércoles 12 de octubre Para jubilados Y pensionados Que no superan Los 48.729 pesos Hoy Jueves 20 de octubre Corresponden Cobrar Su jubilación Y pensión Todas las personas Con DNI Terminado en 7 Así que ya está Depositado Hoy La jubilación Y pensión De las personas Que no superan Los 48.729 pesos Además Asignación Familiar Por hijo Para trabajadoras Y trabajadores Registrados Hoy Tienen fecha De cobro 20 de octubre Las personas Con DNI Terminados En 6 Reiteramos Si tu DNI Termina en 6 Hoy te corresponde Cobrar la asignación Familiar Por hijo Para trabajadoras Y trabajadores Registrados Con respecto Al programa Alimentar Asignación Por embarazo Hoy 20 de octubre Todas las personas Que tienen el DNI Terminado en 7 Van a poder Obtener hoy Su Asignación Por embarazo Así que ya saben Reiteramos Asignación Por embarazo Hoy 20 de octubre Con DNI Terminado en 7 Además El programa El programa alimentar La asignación Universal Por hijo De hasta 14 años Inclusive Hoy van a Poder tener Su pago Las personas Con DNI Terminado en 6 Así que recordá Si tu DNI Termina en 6 Y tenés La asignación Universal Por hijo De hasta 14 años Hoy podés Cobrar Mañana va a Continuar Con el DNI Terminado en 7 Y ya el lunes Y martes Va a terminar El pago De la asignación Universal Por hijo Con los DNI Terminados En 8 Y 9 Reiteramos La información Y para cerrar Con el cronograma De pagos El programa Hogar Hoy Tienen La asignación Esta de la Garrafa Las personas Con DNI Terminados en 6 Hoy 20 de octubre Entonces Van a cobrar Todas las personas Con el DNI Terminado en 6 Reiteramos Entonces La información Jubilación Y pensión Hoy Van a cobrar Las personas Que no superan Los 48 mil 729 pesos Las personas Con DNI Terminado en 7 Por otro lado La asignación Familiar De 20 mil pesos Para grupos Familiares Con ingresos De hasta 131 mil 208 pesos Pueden cobrarlo Todo el mes De octubre Y el mes De noviembre Dani Así finalizamos Con el cronograma De pagos Y vamos a estar Repasando Durante la mañana Bueno Muchas gracias Llegaron los productos De Albertus De donde De donde De Albertus No no De que parte Porque Albertus Hay en muchas partes Claro que si De sucursal Avenida Presidente Perón 165 Nos traen Nos traen Estos Nos traen Estos riquísimos Productos De panificación Albertus Hoy como siempre La tortilla De Rescoldo Mandaron un pan dulce Que rico Ya mirá Ya están aparecidos Si ya está la producción Del pan dulce Aguancando los pan dulces La pasta frola Se ven espectacular Para esta noche Mar Que la estoy viendo Hoy prepisas Comemos en más noticias Y además La pasta frola Tan tradicional Y riquísima Que es la mejor Pasta frola Que yo probé Bueno Esa la voy a llevar yo Modestamente Bueno Daniel Continuamos con más noticias Cuando es la hora Me dice la hora Y la temperatura Claro que si 9 de la mañana 51 minutos Continúa en ascenso La temperatura Juan 18 grados En San Miguel de Tucumán Día Nacional de la Pediatría Saludamos a todos los pediatras Y hoy es día De todas las irenes Ajá Santa Irene Así que a la Irene Que conozca Irene, Irene, Irene Yo conozco a Irene Bausch La mamá de mi amigo Ariel Villagrancia Meirene Así que feliz día para ella Sí, tenemos mensajes Y no Y además quería aportar Juan Porque es el Día Internacional Del Chef Y nosotros invitamos hoy A una actividad En Plaza Urquiza Que va a empezar A las 20 horas Recordemos Cocineros Tucumanos Que presentan Food Escuela Fornada para festejar Y pensar en una alimentación Con tradición Y además saludable Va a ser En Plaza Urquiza La Masterclass Y degustación A partir de las 20 horas Muy bien Saludos a Miguel Gómez Que es Chef Mi amigo Mi chofer Así que Él es Chef Miguel El contador No No, no, no Chef Miguel Gómez Prepara Marquez Cuando usted tenga la fiesta Para Karina Masmut Nuestra amiga Chef En Tafi Viejo Especialista en Comidas árabes Así que Uy, qué rico Qué rico Bueno, vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Y cuando regresemos Estamos con más Anticípeme algo Por favor De lo que viene Bueno, vamos a ver Tenemos un programita agitado Que Siempre te agita Sí, sí Y hoy particularmente más Bueno Está previsto A ver si cuando mandaron La camisa de Manu Ginobili Al espacio Ajá Así estamos Así, ¿no? No, hay un video muy bueno Que seguramente ya lo va a mostrar Cachorro si tenemos tiempo De AFA Sí Agradeciendo a Lothar Mateus Por la devolución De la camiseta de Diego La 10 de Diego Campeón en México La de México 86 En el Azteca La grande Bueno, tranquilamente No se la agarraba El ingreso Que estaba fundido Y la subastaba Pero Lothar dijo No, esto no se puede subastar La devuelvo A donde tiene que estar Bueno, muchas gracias Vamos a hacer la primera pausa Aquí en Más Noticias Cuando regresemos Como siempre Toda la información Aquí en América Tucumán Full HD 9 de la mañana 53 minutos En todo el país Títulos En Más Noticias El pan Sube un 10% Desde el lunes En Tucumán El titular Del Centro De Industriales Panaderos Pablo Albertus Confirmó El incremento En el precio del pan Que estará en vigencia La próxima semana ¿Cómo estará el clima Hoy en Tucumán? Este jueves Amaneció Con una temperatura De 15 grados Y se espera Una jornada De lluvia Por la mañana Y nublado Por la tarde La temperatura De hoy No superará Los 27 grados Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Tiene algo Tiene algo De elected De la medida Zatra Tiene algo Tiene algo Tiene algo Tiene algo Nena, yo no tengo que pedir perdón Ya ni sé de qué estamos hablando Nunca arriesgaste tu oportunidad Yo por dentro me estoy desangrando Nena, no me metas más Nena, no te portes más Nena, no me metas más No te portes más Las estrellas brillarán otra vez, mi amor Fuego por sentirme bien en tus brazos hoy Nena, no me metas más Nena, no te portes más Nena, no me metas más No me metas más Bueno, ahí está Fito Páez en la mañana de más noticias Bueno, esta plantita es de florería Floricienta Álvarez, con Darco Con Darco 2.80 Allí pueden encontrar todas las flores, plantas, plantines Lo que busquen para decorar sus jardines Y es un bar temático además porque tiene para que usted tome cortado café con leche Claro, hermoso Hermoso para estar en el día de hoy Que la temperatura ya está en 20 grados Salió el sol Y por supuesto que invitamos a todos a vivero A florería Floricienta A tomar un cafecito rodeado de naturaleza Y por supuesto de todas estas hermosas flores, plantas, plantines Que tienen para ofrecer Recordamos Avenida Condarco 2.80 Álvarez Condarco Álvarez Condarco 2.80 Álvarez Condarco fue, recuerden, uno de los patriotas en la lucha de la independencia Señores, quiero saludar a Miguelito Arrabito Que está internado con un problema complicado Pero que va a salir adelante como todo buen Juliano Así que le deseamos pronta recuperación Está internado en el sanatorio Rivadavia ya hace varios días Así que Miguel, pronta recuperación y Dios ha de querer Lo mejor para vos desde aquí, desde Más Noticias y de modo particular Bueno, a propósito del deporte y del fútbol ¿Cómo estamos, cachorro? Bueno, estamos la verdad que muy bien con las definiciones del fútbol tucumano En este caso vamos a hablar del ascenso liguista Mientras vamos preparando el material Les contamos que se está jugando la última fecha Fecha de definición para configurar la tabla de posiciones Y para determinar la ubicación de los equipos clasificados Que van a estar jugando por el ascenso a la primera división de la Liga Tucumana de Fútbol Hay que destacar que ya hay una zona confirmada con los partidos de ayer Con las clasificaciones de Ateneo Parroquia del Drete en un primer lugar Y con la clasificación de Concepción Fútbol Club en un segundo lugar Porque ayer Ateneo empató y Concepción perdió Perdió 1 a 0 ante Tucumán Central Resta definirse el otro grupo para poder saber cómo van a ser justamente Las finales por el ascenso Vamos a ir repasando los partidos, los encuentros Del ascenso del fútbol tucumano Con estos partidos, con estos resultados La igualdad en el marcador Lo decíamos, el empate que logró Ateneo ante Cruz Alta Y lo que fue la victoria de Tucumán Central Ahí estamos viendo en pantalla Vamos a ver lo que sucedía En la presentación de Ateneo Que igualó 1 a 1 Tenía que sumar el conjunto de Alderete para... Sí, fenomenal, ahí está, justo De penal llegará el gol de Jonathan Juárez Para la apertura en el marcador Ganaba Ateneo 1 a 0 Pero Cruz Alta va a encontrar el empate Va a lograr este gol Pasó por los tres palos de la pelota Por los tres palos, el del medio y los que están detrás también Ahí está, el gol de Brian Ovejero Para la igualdad en el marcador entre Ateneo y Cruz Alta 1 a 1 Esto sucedía en la jornada de ayer Partidos de ayer, reitero Ateneo clasificó puntero Y jugará la final por el ascenso Ya veremos quién es el rival Hay que destacar también En la jornada de ayer Otro de los partidos ¿Qué hay? El que se jugó en Villa Alem El triunfo de Tucumán Central Ganándole 1 a 0 a Concepción Fútbol Club 1 a 0 por la mínima El tanto de Facundo Cuellar Ahí estamos viendo en pantalla el defensor Que marcaba el único gol del partido Que le va a dar En este caso El triunfo al conjunto rojo Al conjunto de Villa Alem Con estos resultados Concepción Fútbol Club Va a quedar segundo Pero ambos van a jugar por el ascenso Esto es lo que hay que contar Y lo que hay que explicar Esperan rivales Hasta acá Da la sensación De que el puntero de la otra zona Va a ser Unión Simoca En este caso Unión Simoca Y Concepción Fútbol Club Sería una de las finales Una final realmente apasionante Famaillá es otro de los equipos Que está tratando De meterse en esa clasificación Y en caso de entrar en un segundo lugar Famaillá jugaría Un partido de definición Frente a Ateneo Sería la otra final del ascenso Pero esto todavía Resta definirse Con los últimos partidos Que se van a estar jugando En esta fecha Y seguramente La próxima semana Vamos a tener ya La confirmación De las dos finales Del fútbol tucumano Que tendrán en este caso La segunda categoría El ascenso liguista Y con la búsqueda De estos equipos De llegar por supuesto A la máxima categoría De la liga tucumana de fútbol Y poder jugar El anual 20-23 Muy bien Muchísimas gracias Cachorro Ya vamos a estar Con el anticipo económico Mensajes Paula Claro que sí Dani Sigue todavía Toda la gente Prendida a más noticias Y están llegando Algunos mensajes Por acá Desde Tafí del Valle Muy buenos días Desde Tafí del Valle Amaneció soleado 15 grados En este momento Y ahí vemos la imagen De Tafí Con un perrito Descansando ahí en el sol Qué lindos Que son los valles Tucumanos Hermoso No nos dijo quién es Pero le mandamos un besote Gracias por la imagen Gracias por estar prendido A más noticias Después otro de los mensajes Dicen Buen día gente linda Quería comunicarles Que hace dos días Los semáforos de Avenida Francisco de Aguirre Y Mitre Están sin funcionar También en Juan B. Justo Y Francisco de Aguirre Gracias Muy lindo el programa Saludos a todo el equipo Muchas gracias Por el dato Vamos a estar Dando a conocer Lo que está ocurriendo En esas avenidas Hay alguien que nos reta Dice ahí Mirá el 076 A mí me gusta que me puteen ¿Qué dice el 076? Por acá Buenos días JJ El señor Arnedo Que fue a su programa Nunca se hizo presente Por la boda de árboles Por la poda de árboles En Lucio B. Mansilla Primera cuadra ¿Por qué le dan espacio Para que vayan a mentir? Dicen No, bueno Eso es cuestión del funcionario Después acá vienen todos El que quiere venir Y sí Oficialista, opositor Los que están en el medio Vienen el que quiera venir Vienen todos ¿Qué más Paula? Bueno Siguen los mensajes Dice Buenos días Señor JJ El mal de nuestro país Son los políticos A prueba Me remito Ellos eligieron Junto a sus familiares Para el 2023 Y le dicen al pueblo A quién votar Presionan con el hambre ¿Qué más tenemos? Bueno Siguen llegando Imágenes Saludos Buenos días Márquez Márquez Era hit Y no Fito Páez El de los de la cortina musical Saludos de la familia Márquez De la ciudad de Alderetes Dicen por acá ¿Quién era? Una polémica con la música acá Cada vez ¿Quién era? Que me diga Franco Hay artistas que sí Que representan A... ¿Cómo? Hits Claro, sí Sí, sí El tema que... Hit Hit Es la banda Sí No hits No hits Claro, no, no, no Bueno, gracias Ahí siguen llegando más mensajes Habló Santiago No... No Franco, ¿no? ¿Qué más tenemos? Buenos días De Bella Vista Mi nombre es Benja Dicen Y bueno Seguramente será Benja El de la imagen Que había participado también Por la torta Del Día de la Madre Le mandamos un besote a Benja Que está prendido Al programa Muy bien A ver Anticipo económico Presentamos a Sandra Acá en Más Noticias Adelante Gracias Daniel Y muy buenos días A todos ustedes Vamos a tirar Algunos de los títulos Que estaremos desarrollando Cerca del mediodía En nuestro programa Lo primero Porque tiene mucho que ver Con la economía doméstica ¿No? Esto que ha sido lanzado Como el plan Ahora 24 O ahora 30 Que está Para hacer Para hacer compras De televisores Heladeras Aire acondicionados Y celulares Ojo Que no todos los celulares Ya se adelantó Yo voy a Luego al mediodía Voy a estar diciendo Cuáles son los celulares Que van a poder encontrar Y utilizar Comprar En estos planes Que el gobierno Ha lanzado Como una de las medidas Más importantes En estos días El tema de los televisores También hablaron Acerca de cuál Va a ser la tasa ¿Se acuerdan? Que yo ayer En este espacio Hace unos días Le anticipaba Que tenga mucho cuidado Con el tema De los intereses De cuando usted Va a comprar Con tarjeta Y en estos planes Ahora 24 O ahora 30 Bueno El interés Es del 49% Esto lo dijo El propio presidente De los argentinos Alberto Fernández A través de la red De Twitter Ojo Tenga mucho cuidado Pregúntese bien Pregunte Haga un asesoramiento Por parte de quien le vende Cuál es el margen Si el televisor Que usted elige Porque no todos Los televisores Tampoco están Para la venta Son Todo producción Argentina Según lo ha manifestado El presidente Alberto Fernández Así que no se deje Engañar Y tenga mucho cuidado ¿Sabes que estuve Averiguando Los precios De los televisores? Hay algunos Que digamos Que por ahí 50 pulgadas Algo así Que a muchos lo endulza Para ver el mundial En un televisor De ese tamaño Cuesta casi Un medio millón De pesos Medio millón De pesos Así que tenga Mucho cuidado Porque esto también Absorbe el margen De la tarjeta Así que hay que analizar Todos los pros Y los contras Los beneficios Que puede traer Engancharse En esto que parece Tan seductor ¿Son con intereses Los televisores? 49% O sea Que usted Cuando Suponiendo Que lo saca A 30 En 30 cuotas Va a estar Terminando De pagar Un televisor Y medio Si elige Este que le estoy Diciendo Que es el De 50 pulgadas Aproximadamente ¿Y el precio Del 50? Está en Casi medio millón No ¿Sí? Yo compré uno El otro día 120 12 cuotas De 10 Sin intereses Lo que Ojo También tenga En cuenta Los televisores Que sean Smart Lo que salió Ahora Son televisores Todos los Aparatos La herradera Los aire acondicionado ¿Qué marca? De bajo consumo De marca Nacional Es porque es un acuerdo Con los empresarios De este sector Porque claro Ellos produjeron Muchos televisores Teniendo en cuenta Que la gente Iba a comprar Todo el tema El mundial Pero la verdad ¿Quién le alcanza Para comprar Un televisor Digamos Grande De 50 Como le digo O bien Otros televisores Un poco más pequeños Y engancharse Para poder ver El mundial de fútbol Así que Mucha atención Después vamos a estar Hablando también De los celulares ¿Cuáles son los celulares? También Daniel Celulares con Marcas argentinas Así que Todos los productos Van a ser O por lo menos Los ensamblados Porque Seamos sinceros Lo que se hace Acá en la Argentina Es ensamblar Piezas que vienen Del exterior Y le terminan poniendo Normalmente En Tierra de Fuego Es el lugar En donde Se termina De armar La mayoría De los productos Que tienen que ver Con los electrodomésticos Y principalmente Los del hogar Lo que se llama Línea blanca Ya sea heladeras Lavarropas Ese tipo De elementos Se viene también Un plan Para la indumentaria Daniel ¿Usted en los últimos tiempos Se compró Un par de zapatillas? La verdad No No Acá no Los precios Los precios Son terribles Entonces Indumentaria Que tiene todo que ver Por ejemplo Con zapatillas Y también con ropa También van Por un plan Tan parecido Al que ya se ha anunciado Porque hubo reuniones Entre empresarios Vinculados a este sector Porque también Tienen las ventas Absolutamente caídas Pero sirve Sandra para comparar Yo en la ocasión Del partido de Argentina Con Italia Compré un par de calzados De zapatillas afuera Sí Y modelo parecido Acá cuesta Un poquito más Del doble Ah Mire usted 12 mil pesos Pagué yo un par de zapatillas afuera Bueno acá cuesta Alrededor un par de zapatillas Acá están 30 32 34 Sí Como para empezar Más o menos Bueno Un buen par de zapatillas De marca No estamos hablando De las que vienen De la salada O de alguna No 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 Hablamos de un buen par De zapatillas También de marca nacional Así que también Hay que quedarse con eso Este Van a empezar A tener la venta Entonces A través de estos planes Que el gobierno Trata de seducir Para que los Los industriales Puedan vender Toda su producción Bueno de eso Vamos a estar hablando Bien Y también de la cuestión Financiera El dólar Ayer subió Subió algunos centavos A esta hora Está al mismo monto Que cerró En la jornada De ayer 292 Estuvo en subida Vamos a ver Si Qué es lo que pasa Al mediodía Ya seguramente Vamos a tener Una tendencia De lo que puede suceder Con el dólar Bien Estos y otros temas Lo vamos a estar hablando Al mediodía Gracias Muy bien Perfecto Muchísimas gracias Sandra Estamos en condiciones De ir a exteriores Con Marisa Suárez Estimados compañeros Marisa ¿Cómo le va? Buen día Bienvenida Esta mañana ¿Cómo está? Buen día Daniel ¿Cómo estás? Buen día Para todos los compañeros Para los televidentes Muy bien Aquí ya en una jornada Bastante movidita En cuanto a la información Como podrán ver de fondo Nos encontramos En las puertas De lo que es el recinto Del Consejo Deliberante Porque en la jornada De hoy Se está llevando a cabo Una sesión extraordinaria Donde se va a elegir Nuevamente Y se va a dejar conformada La mesa de conducción Del Consejo Deliberante Capitalino Hasta el momento Están debatiendo Están haciendo uso De la palabra Los concejales Y ya hay un pequeño debate Porque la mesa Iba a ser la misma Para el 2023 De la misma forma En la que estaba Conducida Con Fernando Jury A la cabeza Como presidente Y como vicepresidente Primero Sarita Sam Y vicepresidente Segundo En este caso El concejal Verón Guerra De Fuerza Republicana En estos momentos Desde el PJS Quienes son Los concejales Afines al intendente Germán Alfaro Están pidiendo Que eso no sea así Sino que En realidad La mesa Y en este caso La vicepresidencia Primera La pueda Integrar A algún concejal Del PJS Esto Hasta el momento No se estaría dando así Sino que la mesa Continuaría de igual manera Pero Seguimos esperando Se termine de resolver Esta situación Y luego seguramente Vamos a ir con voces De protagonistas Pero ahora Marisa Marisa Sí ¿Quién sería El propuesto Por el PJS Para vicepresidente? Hasta el momento No lo dijeron Tampoco No dijeron A quién Quieren proponer Hasta el momento Solo reclaman Un lugar Digamos En la mesa De conducción Exactamente Solamente eso Bueno Que Reiteremos Fernando Jury Que va a continuar Como presidente Del cuerpo La duda Está en la vicepresidencia Primera No así La de Verón Guerra Exactamente No la de Verón Guerra Sino de la de Sarita Asán Porque recordemos Que también responde A lo que es El actual gobierno Provincial En este caso El doctor Juan Manzur Y el gobernador Interino Osvaldo Jaldo Sarita Asán De la ola verde ¿No? Exactamente De la ola verde Es muy bien Es el color Que identifica El sector político De Alito Asán ¿Qué estaba Por decir Marisa? Bueno Y ahora Mientras nosotros Esperamos Para poder tener Voces aquí Nosotros vamos A ir con otra nota Vamos a pasar A otro tema Y que tiene que ver Con la solidaridad De los tucumanos Y el corazón De los tucumanos Vamos a escuchar A María Pavón Ella es mamá De Alexis Alexis tiene 20 años Y lucha Con un cáncer En este caso Con leucemia Y están pidiendo Ayudas Para poder construir Una habitación Para él Para que cuando Se recupere O se sienta mejor Y salga del hospital Donde está internado Pueda tener Las condiciones De sanidad necesarias Escuchemos Como le estaba comentando Alexis Ya es la segunda vez Que está en el hospital Con la misma situación Estaba un poquito mejor Que la primera vez Pero este O sea Lo que yo le solicito A las personas Más que nada Es ayuda Para poderle Hacer su piecita Y su baño Para que cada vez Que lo puedan mandar Los médicos a casa Este Tenga su higiene Su lugar Digamos En donde no haya Ninguna infección Para él Vos hoy Recurrís a la gente Porque bueno Son una familia Numerosa Más allá de que Tu esposo trabaja Vos también Tenés tus ingresos Pero entre La enfermedad Que él tiene Más tenés tus hijas Con celíacos Es todo un tema Es todo dinero Gastos Todo caro Sí Más que la más chiquitita Ella tiene tiroides También Entonces Tener para comprarle Sus galletas Su alimentación Todos los días O sea Ellos comen arroz Hervido Arroz con guiso Pero arroz todos los días Porque no me alcanza Para más nada Tener que tener Para mandarle Comprarle el agua Para Lessie Muchas veces Sí me ayudan En el mismo hospital Me ayudan con agua La fundación FedEx Me está ayudando Con galletas Para el otro chico Y mi marido Que lo cuidan Que también son celíacos Pero este Es trabajar La alimentación De todos los días Acá también Y Alexis Viene Decimos la segunda vez Porque se había recuperado Pero volvió Nuevamente Claro La recaída Le vino El 3 de junio O sea Ese día Nos avisan Que él tenía que volver A internarse En un hospital Y el 7 de junio Ya lo derivan Al Néstor Kirchner Que está en la Mendoza El 128 Con el diagnóstico De la leucemia Linfoblástica aguda Y bueno A quimioterapia Hasta el día de hoy ¿Cómo es Alexis? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son sus sueños? Y bueno Alexis ¿Qué le puedo decir de Alexis? Alexis es la personita Más tierna Que pueda haber Una persona Que piensa en su familia Vive por su familia En especial Por su mamá Una persona Que Ha preferido Salir de un hospital Y decirme Voy a trabajar Para poderte Ayudar mamá Para solventar Los gastos de la casa Para que a mis hermanas No le falte nada Porque en ese momento Mi marido también Estaba enfermo Y no podía trabajar bien Y bueno Gracias a él Me ha estado bien O sea Se comía todos los días Bien digamos Y bueno Lo que siempre me ha gustado Es que a él Le gusta dibujar Dibuja con lo que Con lo que tiene a mano Por ahí creo Una pared Parece una flor Que me hizo él Y bueno ¿Qué más le puedo decir? O sea Su meta siempre ha sido Su familia Y hoy Realmente Si él puede salir Una vez que levante Las plaquetas Que ahora Por lo que está luchando Para poder salir Y luego poder ser operado Esto es así Él necesita venir acá Y tener una habitación No es que ustedes Están pidiendo nada Descabellado Sino simplemente un lugar Que esté habitable Para él Exactamente Es digamos Para que él esté Mejor Digamos De su calidad de vida O sea Para que él Tenga su higiene Su espacio Para él solo En donde él pueda decir Este Acá me quedo Y aquí estoy seguro Pero o sea Acá entre todos Nosotros tenemos una pieza Y duerme Digamos Alexi Y nosotros Mi marido y yo Pero va y viene gente Todo esto lo haces Porque hay una esperanza Para Alexis ¿Verdad? Sí Mi hijo David De 15 años Fue compatible Para la operación De médula ósea Y bueno Estamos pidiéndole a Dios Más que nada Que a Alexis Le baje la plaqueta Disculpe Le baje el cáncer Para que Lo puedan hacer El trasplante De médula ósea ¿Qué es lo que estás Necesitando Para hacer la habitación? Y sería Este Columnas Arena Cemento Caños O sea Todo Para el baño Todas esas cosas La verdad que Creo que va a aparecer El número Y si no Va a quedar En la producción Del canal Para aquellos Que te quieran ayudar Repitamos Tu número de teléfono La dirección Bueno Mi número de teléfono Es 381 64 72 0 71 Barrio Manantial Sur Sector B Manzana 19 Casa 9 Te hago una consulta Ya para terminar ¿Se han comunicado En algún momento Con vos? La gente sabe El Estado Conoce la situación De Alexis ¿Te han logrado Ayudar de alguna manera? Como sea De la Casa de Gobierno Me hicieron un subsidio De 10 mil pesos Porque como bien Le dije yo Que mi situación Económica No está bien O sea Creo que Debo más De lo que tengo Para pagar Y ellos Me ayudaron Con un subsidio Y con eso Pude solventar Tanto gasto De acá Como gasto En colectivo Y todas esas cosas Para el hospital Y bueno Hasta ahí Hasta ese momento Esto es lo único Que he podido conseguir Bien Alexis Entonces ¿Qué es lo principal hoy? Seguramente sabe Que ibas a estar Hablando acá Pidiendo por él Así que seguramente Muchísima gente Lo va a ayudar Y va a llegar Al corazón de todo Y sí Espero que sí Y bueno Agradecería desde ya Cualquier colaboración De quien sea Muy bien Marisa Ahí estaba Este importante testimonio Lo hemos compartido anoche También en el noticiero Y están solicitando Y están solicitando la colaboración Materiales para construcción Para que tenga Su espacio Para que pueda tener En definitiva Una mejor calidad de vida Dentro de lo que le está sucediendo Así es Así es Daniel Y que pueda salir adelante Que tal vez pueda lograr Recibir La médula De su hermano Que gracias a Dios Ha salido compatible Pero bueno Él debe estar fuerte Y eso va a depender Del lugar donde él esté Cuando salga del hospital Una vez que se sienta Más recuperado Y luego Encontrarse En mejores condiciones Para pasar Por esta operación Que es bastante importante Y bueno Como decía Y María Cemento Columnas Hierro Lo que puedan No es necesario el dinero Si se lo pueden acercar Y ellos Con su marido Que es Salvañil Van a construir Esa habitación Que tanto está necesitando hoy Alexis Y poder seguir Teniendo una esperanza de vida Muy bien Marisa Muchísimas gracias Sin novedades En el HCD No salió nadie No se escucha gritos Nada No, está muy tranquilo Hasta el momento Todos están manifestándose Pero está muy tranquilo Hasta el momento Seguimos esperando Sesiones eran las de antes Sí, así es Sesiones eran las de antes Bueno, veremos qué sucede Muchas gracias Marisa ¿Quién presentó A la movilera del momento? Apasionadas Moda femenina Es quien vistió A Marisa Suárez Mendoza 667 Galería Paseo Norte Local 4 Apasionadas Moda femenina Muy bien Muchísimas gracias Estamos salvados ahora Ahora sí tenemos Llegó la salvación Bueno No, ese tiene que estar arriba Nacho Arriba La sala de edición Fundamental a la siesta ¿Qué pasó cachorro Con la camiseta de Dios? Bueno Justo que estábamos hablando De vestimentas Lo importante Que son las camisetas Para la actividad deportiva Y por supuesto Que para la historia De la actividad deportiva Hace Un tiempito Hace algunas semanas Se conoció La muy buena noticia Y fue llamativo Que el alemán Lothar Matthaus Devolvió la camiseta De Diego Armando Maradona La del 86 La de la final Fue regalada al país En un gran gesto Del alemán Una camiseta intercambiada Una camiseta Que la verdad No podemos ni siquiera saber Cuánto vale Cuánto vale esa camiseta Bueno Volvió al país Él la devolvió A la embajada Argentina en Madrid En la jornada De ayer Llegó al país Y desde la asociación Del fútbol argentino Le dedicaron Un emotivo video Al alemán Que parece que se transformó En un nuevo amigo De todos los argentinos Esta es la historia De un capitán alemán Que tenía de amigo A un capitán argentino Y como todos los amigos Intercambiaron lo mejor Que tenían Un abrazo Un consejo Y alguna que otra camiseta Como hacen los amigos De verdad Estuvieron juntos En las buenas Y en las malas Un capitán vivió la gloria En el 86 Y para el otro La gloria llegó En el 90 Con el tiempo Su amigo argentino Se hizo eterno Y acá viene lo mejor Porque ese capitán alemán Que se quedó sin su amigo Pasó a tener 45 millones De amigos argentinos Quien iba a pensar Que el mismo capitán Que nos sacó la gloria En el 90 Nos la iba a devolver 32 años después A todos los argentinos Que dejando la camiseta De lado Le iba a devolver La alegría A todo un pueblo Que hoy puede volver A tocarlo Oída amigos El grito sagrado Porque junto a la bandera Que hizo Belgrano Al sable corvo Con el que cruzó San Martín Llegó a suelo patrio La armadura Con la que peleó Hasta la muerte Maradona Diego Armando No importa nada más Cuidado Bueno, ahí está Emotivo video De la Asociación del Fútbol Argentino Esta dedicatoria Este agradecimiento Para el alemán Lothar Matos Que, bueno Realmente Es emotivo el video Pero es Importantísimo Todo lo que simboliza Justamente Esa camiseta Puntualmente Esa camiseta Que es la que De alguna manera Ha marcado La alegría más grande Del fútbol argentino De la historia Del deporte argentino Lo simboliza Esa camiseta Sin duda alguna Y de esta manera Se le agradeció Al alemán Este gran gesto Una camiseta Que volvió Estar nuevamente En nuestro país Bueno, Diego estuvo En el partido Despedida de Lothar Mateo Mateo estuvo En el partido De Diego En un momento Cuando se hablaba Del sindicato de futbolistas También estaba metido Ahí él Estoy como Que eran las voces Cantantes de ese proyecto Pero un gran gesto Del alemán Menos mal Que no la tenía el inglés Si no la subastaba Y mirá como está Con el paso del tiempo ¿No? Algo desteñida Sí, sí, sí Parece así Quedó viejita ¿No? En cuanto a A la tela Obviamente que son Esas reliquias Que por ahí Ya no se utilizan Ya están guardadas En algún lugar De la casa En algún lugar importante Este tipo de deportistas Tienen su lugar ¿No? Tienen su lugar De colección Sabemos de De muchos deportistas Técnicos Que tienen grandes colecciones ¿A dónde va a estar La camiseta esta de Diego? Yo creo que va a estar En el museo De la AFA Creo que es donde Va a quedar finalmente Bien, bien Ahí está Perfecto Mateo que jugó Cinco mundiales 82, 86 90 No, jugó el 92 98 Mateos El 90 es el que lo gana Sí ¿Estados Unidos Y jugó? 4, sí 98 Me parece que no Me parece Y jugó De 10 De 8 De 5 De central Porque en un mundial Juega jugó el Ibero Sí, sí Lothar Mateos Un extraordinario Ya me va a chequear Pablo Busi Cuántos mundiales jugó Lothar Mateos Creo que está en el selecto club De los que han jugado 5 Jugó 5 mundiales Miren, Franco Machul ¿Cómo está informado? Franco Machul Sigue la carrera del alemán Hombre apasionado por el fútbol Sí, sí, sí Así que mirá 5 Va en eso Messi Exactamente 2006, 2010, 2014, 18 Y ahora este de Catar Gracias, cachorro Paula, me voy con vos Quiero mensajes Claro que sí, Dani 10 de la mañana 36 minutos En toda la República Argentina 19 grados es la temperatura actual En San Miguel de Tucumán Y continúan los mensajitos Hola, buen día Le queremos desear un muy feliz cumpleaños Para mi hermanito Tomás Zafé Que está cumpliendo años Le desea a toda su familia Que lo ama con todo el corazón Le mandamos muchos saludos Su mamá Giorgi Que lo ama mucho Y los vemos todas las mañanas Dice ¿Su mamá? Su mamá La fotito de Tommy ¿Cómo se llama la mamá? Giorgi Ah, yo pensaba que era Giorgi No, Giorgi Es la mamá de Tommy Le mandamos un saludo Muy feliz cumpleaños En unos minutos Vamos a pasarle el cumpleaños Para saludar a todos Los que están cumpliendo años En el día de hoy Por acá otros mensajes Buenos días, Pau Prendida como todas las mañanas Con la familia mirándolos Le mandamos un saludo A Pato Que está viendo el programa Todas las mañanas Un besote Y fiel seguidora De más noticias Vamos con uno más Por favor Sí Dicen Podrían poner en un graph El número de cel de Alexis Y si tiene un CBU Donde ayudarlo Por favor Ya lo vamos a buscar Al teléfono Por lo menos Para que se contacte Porque lo tiene Franco Ahí en la dirección Anoche hemos estado Con esa cobertura Gracias Paula Me voy a exteriores Nuevamente Mauro Caballero ¿Está? Mauro adelante Voy con vos Finalizó el acto Acerca de la semana rosada De concientización Sobre el cáncer de mama Que se desarrolla Del 17 al 21 de octubre Vamos a escuchar Las palabras De la diputada Portucumán Rosana Chal La doctora Rosana Chal Ha recibido Importantes médicos De la provincia Que se le ha dado Un reconocimiento ¿No? Sí Una jornada muy emotiva Para mí Mis maestros Mis profesores Quienes me han enseñado No tan solo La atención De la paciente Con un problema de mama Sino La calidad La parte humana La escucha Quienes son esos maestros Que con gran generosidad ¿No? Que transmitían No todos Totalmente Sus conocimientos Sino sus aprendizajes Yo agradecerle Al doctor Stisman Al doctor Augusto Schumann Al doctor Raúl Joan Al doctor Raúl Audi Quien han sido Uno nos enseñaron La clínica Otro nos enseñaron La cirugía Y la verdad Que cuando uno Ve un poco Hacia atrás Tantos años De trabajo Yo creo que acá Están los cuatro Mastólogos Que atendieron El 100% De las pacientes Tucumanas Con cáncer de mama Y ni que decirle De otras provincias Vecinas también Hoy tenemos Nuestros maestros Que han luchado Contra el cáncer de mama De hace muchos años Hoy tenemos acá Sindiendo un homenaje A aquellos Que ayudaron A salvar vidas Algunas no pudieron Otras sí Y enseñándonos Y dejando El legado Que es Mastólogos comprometidos Con la salud De las mujeres Así que bueno Qué mejor Yo he sido discípula De todos ellos Y como muchos otros Médicos y ginecólogos Contemporáneos Así que Este es un agradecimiento Un pequeño agradecimiento A todo el trabajo De tantos años Y a todo el compromiso Por las mujeres Tucumanas Mi respeto Y mi agradecimiento Y mis felicitaciones A todos ellos Gracias Doctora Aprovechando que está aquí O sea con respecto A lo que va a emitir La Cámara de Diputados Con respecto al presupuesto Un presupuesto muy importante En el que ya se habló Incluso de que se va a incluir Los nuevos montos Para el subsidio De transporte Y muchas otras promesas Que le hizo Maza a los gobernadores En Santiago En esta semana Así es Tenemos 85 mil millones Más para el transporte Y se prevé Que haya también Un aumento más Para poder implementar La tarjeta SUBE Y que poder Disminuir esa asimetría Que tanto hablaron Los gobernadores Y que tanto trabajaron Los gobernadores Del Norte Grande Y nosotros De la Cámara de Diputados Acompañando Un presupuesto Que tiene que ver Con mayor obra pública Presupuesto para educación Para salud Para las tecnologías Para las tecnologías En salud Y para la ciencia también Todo lo que tiene que ver Con este desarrollo De esa Argentina productiva De esa Argentina Que se ponga de pie Que queremos Así que Esperemos Que esta vez El presupuesto sea aprobado Ya que Tucumán Es una de las 5 provincias Que más beneficio Va a tener En cuanto al presupuesto Anterior Para este Aumentando casi un 100% Sobre todo En lo que se refiere A obras Respecto a otro tema Ya se habla De Se habla de candidaturas Usted Tiene pensado Ser candidata ¿Se ha hablado De esto O no se ha hablado? Tenemos fecha De elecciones Ya sabemos Que el 14 de mayo Son nuestras elecciones Vamos a esperar El cronograma electoral El año que viene será Así que yo hoy Estoy activamente Trabajando en diputados En mi rol Que me eligió el pueblo Y voy a Voy a trabajar mucho Para que pueda salir El presupuesto Ahora todavía No se habla Ni de candidatura Ni de nombre Ustedes saben Que nuestro partido Siempre Primero la patria Luego el movimiento Y al último los hombres Es decir Perfecto Ahí pasaron Las palabras De la ministra Perdón De la ex ministra De salud Rosana Chala Quien ahora es hoy Diputada por Tucumán Acerca de diversos temas Que se trataron En la jornada de hoy En el diálogo ahora Con la prensa Pero principalmente El tema central La lucha Y concientización Contra el cáncer de mama Y el reconocimiento Que se le hizo También a mastólogos Y doctores Profundizados Y especializados En la concientización Y en el tratamiento Para el cáncer de mama Vuelvo con ustedes Muy bien Muchísimas gracias Mauro Caballero Me voy con mensajes Y Paula Veremos si podemos Volver al HCD Porque ya se votó La mesa de conducción Todo sigue igual Dale Paula Buen día Hermoso programa Me podrían informar Si hay un trailer De la ANSES Que atiendan En el hipódromo Y en qué horario Bueno Vamos a chequear Esa info Y vamos a estar Enviándole la información A la teleaudiencia Buenos días Dios los bendiga Saludos a la familia Paricio Los vemos Desde el ingenio La Florida Y ahí envían La foto De los dos niños Bueno Le mandamos un besote Para ellos Ay ¿Qué dice un beso grande? ¿Qué dice de la tele? Dice En piedras y Lincoln Un gomero grandísimo Los otros días En el programa Dijo Arnedo Ya tomó nota Ya tomó nota Y vamos a ver No llegó nunca Así miente Bueno Ya irá Ya le va a llegar El mensaje Mirá Mirá esa oferta Después Otro del televisor Que compró Un televisor De 55 pulgadas Pulgadas Lo compró A 108 mil pesos En una casa De calle Muñeca No sé dónde lo vio Lo que pasa Es que estamos hablando De los intereses A cuánto se va Claro Aparte de eso Esta TV que yo vi Estaba en 18 cuotas Sin intereses Por eso salía ese precio Buen precio Un feeling 55 a 108 Para hoy ¿Cómo está? Claro Yo lo vi Al de 170 a 150 150 mil pesos ¿Cómo decís? Al de 70 Al de 70 Que era en 18 cuotas Bien ¿Qué más? Dice Buenos días En esta situación Tan desesperada Para esta madre Tendrían que estar ya Todos los políticos Asistiendo Esperemos bien Esperemos ver Quién aparece Gracias Y sí Esperemos que Alguien ayude Seguramente va a recibir Alguna ayuda Seguro que sí Seguro que sí ¿A dónde nos vamos A Marisa? Muy bien Marisa Vuelvo contigo Marisa Al HCD Bueno Muchísimas gracias Daniel Y bueno Así es Continuamos En el HCD Ha terminado La sesión Pero han pasado Un cuarto intermedio Luego de un debate Como lo decíamos Donde El PJS Solicitaba Que en este caso La concejal Sandra Miranda Ocupe La vicepresidencia Primera De esta mesa De conducción Para el 2023 La cual No fue Votada O no fue De alguna manera Votada por mayoría Entonces se ha decidido Por un voto Mayoritario En este caso Dieciocho votos Afirmativos Seis negativos Que la mesa De conducción Continúe siendo La misma Que viene siendo Hasta el momento Con Fernando Jury El concejal Y el doctor Fernando Jury Como presidente Del consejo Deliberante Como vicepresidenta Segunda Sarita Y como vicepresidente Segundo El concejal Eduardo Verón Guerra Esa va a ser La mesa Que va a continuar Ya que no hubo Votos a favor Para lo que proponía El PJS Hubo algunos Dimes y directes Pero muy suaves Donde sí Verón Guerra Finalizó la sesión Antes de dar Su voto positivo Contestándole Al concejal Argañaraz Que no quería Que él No hizo ningún Acuerdo Ni ningún Pacto Como le dijo El concejal Vamos a ir saliendo Porque nos están pidiendo Algún tipo de Movimiento Aquí El presidente Vamos a ir a hablar Ya con el presidente Del consejo El concejal En este caso Fernando Jury Quien va a brindar Conferencia Acá está Acá está Aquí Ya lo tenemos Lo vamos a ir acomodando Para poder Tener las palabras Del presidente Estamos en vivo Chicos Cuando ustedes lo digan Para poder ya hablar Con el flamante Presidente Ya nuevamente De la mesa de conducción Del consejo Deliberante Para el 2023 Que bueno Ya está con nosotros Así que bueno Bueno Concejal Nuevamente Elegido por En este caso Los concejales Y la mayoría De los concejales Bueno Realmente Un gran orgullo De quien le habla Hoy me han elegido Por cuarta vez Presidente Del consejo Deliberante Y debo Reconocer Y agradecer Tanto Al oficialismo Como también A todos los concejales De la oposición Que han votado Este Renovando La confianza Y esto Esto significa Lógicamente Un compromiso Muy alto De mi parte Yo creo De que en estos Tres años Que llevamos Adelante El consejo Deliberante Ha estado A la altura De las circunstancias Tanto oficialismo Como oposición Si bien Si bien tenemos Diferencias Políticas Pero estuvimos A la altura De las circunstancias Porque hemos Priorizado Siempre La necesidad De la gente Ante las banderías O las cuestiones Políticas Así que Simplemente Mi reconocimiento A todo el consejo Deliberante A todos los concejales Reiteros Del oficialismo Y de la oposición Por haberse puesto A la altura De las circunstancias Y llevar adelante Una serie de ordenanzas Que marcan Un antes Y un después Con respecto A los consejos Deliberantes Así que Orgulloso Y mi doble compromiso De seguir trabajando Por el bienestar Fundamentalmente De los ciudadanos De la capital De Tucumán ¿Es histórico Que por cuarta vez Consecutiva Se ha elegido Presidente Y la mesa de conducción También? Bueno Yo agradezco Realmente Reitero Agradezco Ese voto De confianza Hemos puesto Todo Y he puesto Todo lo que está Y no únicamente Yo Sino toda la mesa De conducción Hemos puesto Lo mejor De nosotros Y la mejor Voluntad Reitero Para que A través De la búsqueda De los consensos Podamos Sancionar Las ordenanzas Que el municipio Capitalino Necesita Para llevar Adelante Para solucionar Los problemas De la gente Así que No fue por unanimidad Esperaban que sea Por unanimidad Teniendo en cuenta Que ahora el PJS Planteó dentro Del recinto Que ellos querían Que se cambie A la vicepresidenta Primera Y usted en este caso Miranda No se trata No se trata de eso Porque en realidad Tanto la concejal Miranda También Tiene La trayectoria Suficiente Digamos Pero bueno Ha sido una decisión De los concejales En su mayoría Que han votado Esta Que continúa Esta mesa Debo agradecer A los concejales De la oposición Que me han votado Que han votado Digamos Que me han expresado Su Su afecto Su compromiso Y que le hubiera gustado Lógicamente Participar Dentro de la mesa De conducción Pero bueno Son las cuestiones De la política Nosotros somos Un órgano De contralor Del poder ejecutivo Y por lo tanto Considerando Lo que manifestaron El bloque Del oficialismo Quienes conducen Deben tener Tanto el presidente Como la vicepresidenta Deben tener El mismo hilo De conducción A fin de evitar Cualquier circunstancia No, no, no No hay ninguna No, ninguna alianza Ni ningún acuerdo Bien lo dijo El concejal Verón También La oposición Propuso Al concejal Verón Como vicepresidente Segundo Entonces Si se hubiera Aprobado esa moción Se hubiera dicho Que hay un acuerdo Entre la oposición Y Fuerza Republicana No, no, no Acá no hay ningún acuerdo Simplemente Es un Una mesa De conducción Integrada por quien Le habla La concejal Azán Y el concejal Verón Que ha llevado Y tienen la muestra Porque Lo que manifestaron Todos los concejales Todos Fue Lo bien que se llevó A cabo Estos tres años De gestión No sea No sea Vamos a continuar Así nos eligieron Y vamos a poner Lo mejor de nosotros En la agenda ¿Qué viene el concejal ¿Qué viene el concejal Por lo menos Por lo menos Hasta el fin de año? Fundamentalmente Vamos a seguir Insistiendo En el cuidado Del medio ambiente Y la reforma Del código De planeamiento urbano Para que definitivamente Tengamos una ciudad Sustentable Durante los próximos 40 y 50 años ¿Pero que nos alienta Para ser candidato A intendente? Eso está en comisión Se han pedido Los respectivos Informes Así que Bueno A partir de la semana Que viene Ya empezará A reunirse La comisión De transporte A fin de analizar El incremento O no Del boleto De transporte ¿El concejal Esto lo alienta Para ser Candidato A intendente Teniendo en cuenta Que ya se puede Hablar de candidatura Porque se adelantaron Las elecciones En realidad Quien le habla Tiene la responsabilidad De conducir Al consejo Un año más Con mucha satisfacción Y con mucho orgullo De conducirlo Durante cuatro años Esto se Se determinará El día de mañana No Si usted me pregunta Si quiero Claro que quiero Pero esto ya lo Determinará La conducción Y el consenso De la dirigencia Política Dentro del peronismo ¿Cuándo piensa Respecto al aumento Del boleto Solicitado por los empresarios? Bueno Conociendo el estado De ese conflicto ¿Cómo? ¿Qué piensa del aumento Del boleto? Ya lo dije Contesté recién De que bueno A ver Nosotros no podemos negar De que hay una inflación Que este Que lógicamente Afecta directamente A quienes prestan El servicio Pero también tenemos Una situación social Y económica A donde El incremento Del pasaje Afecta directamente Al bolsillo Del trabajador Y de los usuarios Así que ahí hay Hay una delgada Línea roja A donde tenemos Que analizar Por un lado Lo que es real Que hay una inflación Hay un incremento De los insumos Pero por otro lado También Está la situación De los vecinos De la capital Que su salario No está acompañado De acuerdo a la inflación Así que bueno Se tendrá que analizar Y discutir Esa situación ¿Es una condición Que todos los bloques Voten unidos En forma unánime Un rechazo O aceptación De un incremento O aceptar Una voto parcial? No, no, no Lo que buscamos acá Lo que busco Como presidente Es de que haya Unanimidad De todos los bloques Para votar Un incremento O no Del boleto Si hay unanimidad Vamos a ir adelante Y si no No ¿Cuál es el valor Que se considera Que se considera No, no, no No le podría No podría decir eso Hacer un dictamen De la comisión De transporte Lógicamente El planteo Que hacen los empresarios De un boleto Aproximadamente De 192 pesos Es imposible Pensar En ese incremento Realmente No estamos En condiciones Pero reitero Tampoco estoy En condiciones De decir Si se va a dar O no el incremento Esto lo va a decidir La comisión de transporte Conjuntamente Con todos los bloques Hay muchas personas Muchos interesados En ser candidatos A intendente Por la capital Como en otras intendencias ¿Por qué el justicialismo No va a internas? Bueno Eso será una decisión Que lo tome la conducción Yo soy verticalista Y respeto Lo que Lo que determine La conducción Si se va O no se va A una interna Presidente El gobernador Fue a Buenos Aires Para tratar De frenar El paro De colectivos Teniendo en cuenta Que usted presentó El proyecto De estatización ¿Qué opina Sobre eso? Bueno Yo he presentado Hace mucho tiempo Yo creo que El sistema actual Es anacrónico Y obsoleto Es por eso De que estamos En esta constante Y permanente Situación De paros Y de incrementos De boletos O de pasaje Así que Bueno Mi propuesta No ha sido Aceptada Por algunos sectores Y yo lo que propongo Es de que Si mi propuesta No fue aceptada Que propongan Que den otra propuesta O otra alternativa Porque el sistema Que actualmente tenemos Es anacrónico Y obsoleto O bien Que a mi propuesta Se le hagan Las modificaciones Que se le requieran Bien Estábamos escuchando Las palabras Entonces De el concejal Hermando Jury Hoy ya Presidente nuevamente De la mesa de conducción Me piden A ver Vamos a ver Si le podemos pasar El retorno Pero Tiene que jurar Chicos Nos han permitido Dos minutos Poder hacer la conferencia Y debe Ya mismo Entrar a jurar Porque como les decía Pasaban a un cuarto intermedio Y ahora ya mismo Ingresa nuevamente Al recinto Para hacer su juramento Como el nuevo presidente De la mesa de conducción Del honorable Consejo Deliberante Del año De lo que resta Del 2022 Y del 2023 Que está por venir Muy bien Marisa Gracias En un rato volvemos Porque seguramente Habrá algún otro Testimonio ¿Quién presentó A Marisa? Optica Sol Dani Presentó A Marisa Suárez Tus anteojos En una hora No vuelvas a salir De casa Sacá tu turno Al Whatsapp 3815 49 49 75 86 Podés retirarlas En 3 y 6 cuotas Sin interés Optica Sol 24 de septiembre 838 San Miguel San Miguel de Tucumán Muy bien Muchísimas gracias Buscamos la pausa Ya volvemos Con más información Esto es Más Noticias por América Full HD 10 de la mañana 54 minutos 21 grados La temperatura En San Miguel de Tucumán Títulos En Más Noticias Tarifas de luz Los usuarios Ya pueden controlar Si la factura Incluye el subsidio Según datos oficiales Al 1 de octubre 9.824.721 hogares Completaron la carga Del formulario virtual Que se habilitó El 15 de julio Ahora 30 Y ahora 42 Los planes del gobierno Para comprar Televisores Celulares Y aire acondicionados Hoy se realizará La autopsia Al cuerpo De Noelia Sosa Sergio Pérez Abogado De la familia De Noelia Confirmó Que hoy será Exhumado El cuerpo De Noelia Y luego Se le practicará La autopsia La gente pasa El extraño Del pelo largo Sin preocupaciones Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo La autopsia La autopsia El, por esa mujer De Noelia De Noelia ¡Suscríbete al canal! 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 El tour, los viajes cubiertos Muy bien Así que Como tiene que ser Como tiene que ser Mensajes Paula Y continuamos con más información Claro que sí Dani Saludar a todos los chefs Recordemos hoy es el link internacional Y nos envían mensajitos por acá Las imágenes Acá mostramos del chef Gómez A ver si la ampliamos De Miguel Gómez Ahí está Miguel Que estuvo participando Para mi cumple este año hizo Preparó un asado Claro, ¿estuvo el master chef Dani? No, no, no Solamente el delantario A ver, ah, el delantario es de master chef Sí, 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 por eso En algún premio Claro, Miguel la descoce Y si el chef y cocina rico Segura No, para cualquier fiesta Cachorro, Miguel Muy bien A ver, ahí vemos ¿Qué es? ¿Un costillar? Sí, no, no Franquito acá está La hermosa pantalla Para ver un logo que da vueltas Poneme Sí, me parece que sí Bueno Ahí está Día Internacional del Chef Mirá, mirá Ahí también delantando con una La patita La famosa El pernil El pernil El pernil de cerdo Qué rico, ¿no? Sí Bueno, se acerca el mediodía Un espectáculo Un espectáculo Bueno, en su día le mandamos un fuerte abrazo Saludo asado, por supuesto Sí Él fabrica también el embutido Ah, qué bueno Muy bueno Un chef completo Sí Miren lo que son esos angustinos No, yo me lo imagino a nuestros camarógrafos ahí Sí, ya está A ver, che, este horario está complicado Sí Totalmente Sí Bueno Ahí está Qué rico ¿Ah? Y hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber Hay que saber Hay que saber Bueno, muchas gracias Felicidades para Miguel Entonces, ahí seguramente Él está trabajando ahora Pero le van a contar Que sus fotos salieron En más noticias Nos vamos a exteriores Fabián Córdoba Buen día, compañeros Bueno, nos encontramos en Plaza Independencia Porque, bueno Acá se está llevando a cabo Lo que es la Feria por la Economía Popular Estamos para hablar con Luciano Chincarini Acerca de todo esto ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo te va? Buen día para vos Y para toda la televidencia Bien, cuénteme ¿Qué es lo que se está haciendo acá en la plaza? Bueno, acá en la plaza Se está vendiendo Alimentos Y productos elaborados Vestimentas Artesanías Todo producto de la economía popular Todo construido Elaborado Y producido con manos tucumanas Hombres y mujeres Que son parte de la economía social La economía circular La economía popular Que tienen en esta plaza de independencia Un lugar para poder vender sus productos ¿No? En un proceso En un marco inflacionario difícil Que estamos viviendo Hoy la economía popular Es parte de la solución De la problemática Bien, ¿por qué hacen todo esto? ¿Con qué fin Esto duele? Bueno, la finalidad Es que hay pequeños Emprendedores Que necesitan tener ingresos Para mejorar su calidad de vida Esto Y también para visibilizar ¿No? Lo que tiene que ver Con el trabajo Que desarrolla la economía popular Acá me acompañan justamente Dos personas Muy vinculadas A la producción de alimentos Desde el campo De los pequeños productores Y Larisa Que está al frente De lo que tiene que ver Con todos los mecanismos De la economía popular Que tienen para comercializar Sean ferias barriales Manteros Todos esos espacios de venta Que son informales Pero que son parte De la realidad económica Nosotros Tanto desde la política Desde el movimiento Evita Como del Ministerio De Salud Social De la Nación Buscamos potenciar Bien, esto comenzó a las 9 Pero se va a extender También durante todo el mediodía Así es Nosotros ya tenemos La sana costumbre De vernos aquí Todos los jueves Prácticamente Ya estamos haciendo la feria Con una recepción Muy positiva De los vecinos De San Miguel de Tucumán Porque realmente Vienen, la recorren Mucho turismo también Se acerca a la feria Encuentra de forma Muy amigable Los productos De la economía popular De la agricultura Familiar también Y nosotros Vamos a incorporar A partir de la semana que viene Un camión también De la economía popular Para poder vender Alimentos frescos Refrigerados ¿Y cuáles son los productos Que más se puede ver acá? Y tenemos de todo tipo De productos Tenemos productos Por ejemplo De la industria textil De los pequeños productores De los pequeños talleres textiles Que hay en la provincia de Tucumán Recién estaba viendo Que mucha ropa Vinculada al mundial Hasta la ropa De los perritos Hay alimentos Hay verduras Frutas Hay dulces Hay artesanías También Veía gente que también Viene de las termas A vender su producto Miel Mate Producido con maderas autóctonas Con algarrobos Con palos santos Y otras maderas del lugar Y la verdad Que es un mercado Muy diverso ¿Con precios accesibles Como contaba? Por supuesto Son precios muy accesibles De la economía popular Nosotros sabemos Que la inflación Es un problema muy grave Que azota a los argentinos Y nosotros Como decimos Somos parte de la solución Muchas gracias A ustedes Bien Volvemos con ustedes Compañeros Desde acá Desde Plaza Independencia Con esta feria Popular Feria económica Popular Bien Gracias a Fabián Vamos con unos mensajes Y ya estaremos En contacto Con exteriores Anticipame Cachorro ¿A quién estamos esperando? ¿A Gonzalo Vera? Sí señor Sí señor En un ratito Estamos en vivo Y en directo Desde el complejo Natalio Mirkin Porque está finalizando La práctica De San Martín Que juega el sábado Un partido Importantísimo Trascendental Se juega La clasificación A la semifinal Del reducido El equipo de Pablo De Muner Dará el equipo De Muner Hoy hace fútbol Calculo ¿No? No creo No creo Pero por ahí Tenemos algunas novedades Que puedan Determinar un posible once Muy bien Paula Y los mensajes Claro que sí Dani Siguen llegando Muchísimos mensajes Aclaramos que Vamos a leer Los que podamos Por acá por ejemplo Hola saludos A mi mamá Cani De Villa Quinteros Mi abuela Los ve todos los días Le mandamos un besote A la abuela Que ahí está Tomando unos mates Con bollo Qué rico Buenos días Márquez El transporte público Debe volver Al estado Porque el estado No está solventando Y los empresarios Que se dediquen A otra cosa Sin ser un cáncer Para el gobierno Dicen por acá Después dice Inviten a Romero Porfa Para dialogar seguramente Del transporte Bueno Ya va a venir Ya va a hablar Jota Jota Buen día Por favor Podrían lograr Que alguien de la municipalidad Y la SAT Nos den una solución A las aguas hervidas Que corren por El boulevard De la Jujuy Al 3000 Y el basural Que hay Gracias Bueno Vamos a hacerle llegar El comunicado Buen día Saludos para Bubu Dice por acá Bubu Bueno Le mandamos un saludo Dice Increíble Solo en zona Este Pasan estos casos El narcomenudeo Entra y sale De la comisaría De San Juan Delante De todos Dicen Algunos mensajes Cristina Fernández De Kirchner 2023 Dicen Apoyando acá A Cristina Otro de los mensajes Hola Buenos días Desde Bella Vista Mi nombre es Benja Te mandamos un saludo Gracias por estar Prendido A más noticias Buen día Muy buen programa Márquez Daniel Unos capos Saludos desde la Asteña Pablo Gemplo Y el Nono Dicen que nos dejan Imágenes por acá Al parecer en el súper Bueno Y con una latita También de cerveza Allí le mandamos un saludo A los tres amigos Que están Refrescando Es que salió el sol Está caluroso La humedad La humedad también La humedad El calor 20 grados Bueno Buen día Hola gente linda Que tengan Un lindo día Un día genial Soy Justina Que bonita Justina Le mandamos un beso Que está prendida Más noticias también Buenos días Los miramos todos los días Desde el bar El Tazón Saludos Le mandamos un saludo A mis amigos del Tazón Gracias por estar prendidos Le mandamos un beso Para ellos también Muy bien Ya va a estar con nosotros Jerónimo Vargas Ahí nace En un ratito Nada más Dialogando acá En más noticias Paula Otros mensajes Mientras nos vamos Acomodando acá Con el titular de Lenosa Claro que sí Dani Leemos algunos mensajes Y también preguntan Por el clima ¿Cómo están las calles En San Miguel de Tucumán? Así que vamos a repasar eso También en unos minutos Pero por acá siguen los mensajes Hola JJ Y gente del equipo Por favor un saludo Para mi papá Antonio Que está internado Dios quiera que se recupere Y bendiciones A quienes están Atravesando problemas De salud Nos envía Lucas De Zona Norte Bueno un abrazo Para Antonio Esperemos que se recupere pronto Desde Más Noticias Le mandamos Una pronta recuperación Siga con los mensajes Tranquila Hermoso noticiero Lo vemos Todos los días Dicen por acá También algunos de los mensajes También algunos de los mensajes En la pantalla de América Tucumán Full HD Está con nosotros El titular de Renosa Jerónimo Vargas A Ináce ¿Cómo está doctor? Bienvenido Bien Bueno el otro día Un importante anuncio Para municipios En cuanto a obras Si podemos refrescar un poco De qué se trata Bueno hemos abierto Los sobres Ya Y vamos a solicitar Un licitatorio Que se había iniciado Hace unos días Ya se abrieron los sobres Y se preadjudicaron Las obras Un paquete de obras De más de 3 mil millones De pesos Que va a beneficiar A 11 municipios Agua potable Y cloacas Y a 13 comunas Del interior En agua potable Así que Bueno una obra enorme Son 30 obras en total Que realmente Con un financiamiento enorme Van a mejorar Calidad de vida De casi 100 mil Vecinos del interior De nuestra provincia Y bueno Esa es la tarea Que tenemos que hacer Seguir gestionando recursos Gestionando fondos Trabajar en los proyectos técnicos Para que realmente Sean viables Y se puedan llevar adelante Y obviamente Conseguir los recursos Para que se pueda licitar ¿Están garantizados Esos recursos? Sí totalmente Va a tener disparo De anticipo En el mes de diciembre Y bueno Y en estos días Está empezando ya La obra de Simoca De cloacas Y plantas de tratamiento Por 1.200 millones ¿A cuántos municipios Alcanza esto? El plan de 3.200 millones De pesos Más o menos Son 11 municipios Del interior Y 13 comunas rurales Bien ¿Y el tiempo de ejecución? ¿Está estimado? Bueno Como son 30 frentes De obras Son 30 obras distintas Depende cada una De la envergadura Según la envergadura De cada una No es lo mismo Una obra de cloacas Un recambio de cañerías De cloacas Que tiene pendientes Y una serie de cosas Que lo que es Recambio de cañerías De agua potable Pero calculamos Que entre 3 y 5 meses Van a llevar Promedio Estas 30 obras Para municipios Y comunas Y Lo que es importante Es que en 10 días Vamos a abrir sobres 10 días Dos semanas De la primera etapa Del plan de emergencia Hidro-sanitario Para San Miguel de Tucumán Con 8 frentes de obras En la ciudad Para Barrio Echeverría Barrio Sarmiento Barrio San Miguel Barrio Piedra Buena Villa Nueve de Julio El casco histórico De Villanueva Esto es lo que es Cancha de Esportivo Guzmán A la vuelta Zona Norte El cuadrante Que va de Sarmiento Siria México Y 25 de Mayo Y todo el cuadrante Que va Avenida Gobernador del Campo Avenida Los Próceres Avenida Brígido Terán Roca Avenida Avellaneda Y Avenida Zaspeña Esa lonja Que va En el centro De estas avenidas Que he descripto También entra En este paquete De obras Esto es agua potable Que realmente Están sin agua Vecinos de esa zona Así que bueno Empezamos con la primera etapa Empezamos a resolver Los problemas De falta de agua potable En la ciudad Y de líquidos cloacales Que realmente Le vienen amargando La existencia A los vecinos De San Miguel de Tucumán Así que vamos a hacer Todo el esfuerzo Para que la SAT Pueda cumplir Con las demandas Que viene Reclamándole Los tucumanos Hace mucho tiempo Vamos a conseguir Los fondos Para que la SAT Pueda cumplir Con esa tarea Con esa demanda Fondos que vamos A gestionar Desde nuestro Organismo El Ente Nacional De Obras Hídricas Y de Saneamiento De Lenosa Así que bueno Es la primera etapa Son tres etapas En San Miguel de Tucumán Para poder cumplir Con este flagelo Que vienen sufriendo Los vecinos Hace mucho tiempo Falta de agua Por un lado Y Pérdida de líquidos cloacales Que contaminan Y que realmente Han hecho de la ciudad Un caos Sí, un caos Jerónimo El anuncio Este de Obras Se hizo en casa De gobierno En la oportunidad También se confirmó La fecha de las elecciones Para el 14 de mayo Si bien la fórmula No está confirmada Oficialmente Es casi seguro Que sea Jaldo Manzur Bueno Sí Sí Termine Termine Sí, no, bueno Se puso fecha Que es importante Faltan seis meses Así que bueno Creo que Siempre que Los tucumanos Tengan que elegir Es una buena noticia Mantener la democracia Es un desafío permanente Así que bueno El hecho de Que haya una fecha Motiva mucho más No es cierto Así que bueno Yo creo siempre Que la mejor campaña Es la gestión Poder Seguir trabajando Y mostrar lo que se ha hecho En este tiempo Que es mucho en Tucumán Por lo menos Desde nuestro lugar Desde Lenosa Obra de cloacas En Banda de Riosalí En Alderete En muchos municipios Del interior Lo que vamos a empezar A hacer en la capital Va a ser muy importante También Jerónimo Me disculpas Cinco minutos Tres minutos Porque sabes La temática del programa Estamos en vivo Tenemos varios móviles Ya va a estar El cachorro acá Si nos podemos ir A cancha de San Martín Ahora que habla de Muner Lo tenemos que aprovechar Sobre todo Con las incorporaciones Que pudo hacer A partir de junio Tanto con Aguirre Y con Venegas Es un equipo que ha crecido Y que ha conseguido resultados Y ha encontrado Una forma de jugar Así que Creo que es un rival Que hay que respetar Y nosotros trataremos De hacer lo nuestro En nuestra cancha Con nuestra gente Salir a ganar Desde el minuto cero ¿Se toma otro tipo de recaudos Teniendo en cuenta Que el defensor de Belgrano Es un equipo Que suma mucho de visitantes? Sí, los recaudos Obviamente Como todo equipo En las dos fases Tanto en la fase defensiva En los momentos nuestros Sin pelota En los momentos con pelota Y obviamente También en las transiciones Así que Es un partido Sumamente importante Para nosotros Que nos va a dar La posibilidad De poder seguir escalando Entonces Trataremos de buscar eso Y que se note Del minuto cero ¿Pero lesionados? ¿Cómo están los jugadores Lesionados? ¿Han tenido evoluciones? ¿Alguno? ¿Alguno tienen lesiones largas? Sí, sí Salvo los lesionados Que por ahí ya Tienen varios meses Tanto Llama Como Tino Han participado En la semana De varios entrenamientos Y bueno Podemos contar con ellos Veremos después Si lo hacemos de entrada O si van al banco ¿Qué tan importante Es jugar con la ventaja deportiva? Es importante Es importante Pero obviamente No hay que confiarse No hay que confiarse Nosotros Por eso vuelvo a repetir Que el protagonismo nuestro De local Siempre es el mismo Y trataremos De no De no especular En nada Y a buscar el partido Obviamente Con esos recaudos Que por ahí Ustedes mencionaban Como todo equipo hace Y nada Tratar de buscar el gol Que nos dé más tranquilidad Con Espinosa dirigiendo ¿Te da tranquilidad? ¿Qué le dijiste a los muchachos? No, no hablamos El tema de refri La verdad que no hablamos Y las estadísticas De Espinosa Con San Martín Me parece que Nosotros lo que tenemos Que hacer Es enfocarnos En nuestra versión En ratificar Lo que hicimos El último partido Con Flandria De tener un equipo Que genere muchas situaciones De gol Y tratar de aprovecharlas Y bueno Y tratar de pasar de fase Que es lo que Todo queremos Pablo, te pregunto Porque la semana pasada Se pusieron fotos Donde estabas vos Con los dirigentes Que te vinieron a ver En el entrenamiento Te quiero preguntar ¿Qué hablaron? Y si te mencionaron Algo de la continuidad ¿Qué te dijiste? No, no Carlos y Bruno Vinieron a apoyar Bueno Ya volvemos a San Martín Con Gonzalo Vera Están hablando Los protagonistas El Santo Juega el sábado Retomamos el diálogo Con Jerónimo Vargas Aguinas Estamos hablando De las elecciones Y en lo particular Jerónimo ¿Qué va a hacer? Bueno Carlos Carlave Lo adelanta más Así que ya está ahí Las elecciones Candidato a intendente Está analizando Bueno, estamos A ver Creo que hay Muchos hombres y mujeres En nuestro espacio político Que pueden Que pueden Ocupar ese lugar De candidatura Nosotros tenemos Como muchos La expectativa De poder estar De poder participar Creemos que Que tenemos Los antecedentes Y la experiencia Perdimos por 17 votos En el año 2003 Una elección Realmente Que fue muy Muy reñida Muy Muy discutida Y todavía no sabemos Si ganamos O perdimos Definitivamente Así que bueno Tenemos una propuesta Un proyecto Para la ciudad Que es lo importante Lo que le interesa A la gente Creemos que Estos 20 años De gestión Que lleva Amás Y Alfaro Y juntos Por el cambio Así como han hecho Cosas buenas También hay muchas Cosas que no han hecho Yo no soy De los que cree Que está todo mal Creo que hay Hay cosas Sobre todo De gestión En los barrios Populares De la ciudad Donde hay mucha Mucha falta De gestión Municipal Iluminación Saneamiento Los basurales En fin Donde es necesario Realmente Tener una política De gestión Permanente Y hay cuestiones Particulares De la ciudad Como es el tema Del medio ambiente Donde claramente No hay una política En relación A lo que es El medio ambiente El mundo De las mascotas No encuentra En la ciudad De Samir De Tucumán Un espacio Tampoco Ustedes saben Que las mascotas Forman parte De la familia Y sobre todo De los tucumanos Que son muy mascoteros Y hoy En la política De la ciudad No hay una gestión Y una mirada Para ese miembro De la familia Que es la mascota Que necesita tener Una política Respectiva El tema De la castración El tema Del cuidado El tema De la salud Bueno Todas estas cuestiones Van a estar En nuestro plan En nuestro proyecto Que prevé también Una secretaria Para los jóvenes Creemos que hay que Ayudar a los jóvenes A que puedan emprender A capacitarlos Y emprender Y en eso Vamos a tener Una mirada especial Por ahí cuando escucho Hablar que hay jóvenes Que se quieren ir Del país O de la provincia Me duele mucho Y creo que Desde la municipalidad Vamos a tener Una política Para los jóvenes Para poder Lo vengo haciendo Conjuntamente Con la agencia Territorial Del Ministerio De Trabajo De la Nación Financiando Emprendimientos Para jóvenes Emprendedores Esto lo vamos A poder hacer A otra escala Buscando que el joven Tenga la posibilidad De capacitarse Y de recursos Para poder iniciar Su emprendimiento Estoy convencido Que el futuro De los jóvenes Pasa por ahí Con ayuda del Estado En capacitación Y financiamiento Van a poder desarrollarse Aquel que decide No estudiar O el que estudió Y necesita Las primeras Herramientas O elementos Para poder iniciarse Para poder avanzar Así que Bueno Entre estas Y muchas cosas más Vamos a Proponerle A los vecinos De la ciudad Para que haya Un cambio de verdad Para que tengamos Una ciudad con futuro Y en eso Tenemos que incluir A los jóvenes Fundamentalmente A los jóvenes Y tener una mirada Hacia los sectores Del segundo y tercer Cordón de la ciudad Que hoy tiene Una anemia De gestión municipal Nuestra idea Es descentralizar El aparato municipal En ocho sectores De la capital Cada sector Cada barrio O cada barrio Que incluya Esos sectores Va a tener Un aparato De gestión Permanente Lo que es limpieza Lo que es barrido Lo que es cortado De árboles Lo que es iluminación Lo que es limpieza De basurales Esa descentralización Del aparato municipal Del estado municipal Para que tenga Más gestión Para que esté Más gente Más cerca De la gente Va a ser Lo primero Que voy a hacer Si soy el candidato Y si la gente Me elige Es difícil El peronismo Ganar la capital Es difícil Más allá De que esté Germán Alfaro Y nadie Desconoce Que es peronista Pero llegó Era peronista Digamos No lo sé No lo sé Hoy está En Juntos por el Cambio Y está muy Acercado a la Reta Creo que Creo que Esa es la realidad Ojo Yo soy de los que creen Que todo el que ocupa En cargo público Tiene la mejor intención De hacer las cosas Por la gente No caigo en el facilismo De decir Está todo mal No, creo que Germán Ha hecho cosas buenas Y hay cosas que no ha hecho ¿No es cierto? Creo que Dentro de las cuatro avenidas Sí ha gestionado Pero creo que Se ha olvidado De los sectores populares De los barrios Del tercer cordón Del segundo cordón De la ciudad Así que creo que Esa es la deuda Que nosotros podemos saldar Desde este lugar Y esa es la idea Que tenemos Pero en cuanto A su realidad política Hoy claramente Está en otro espacio político Y respetamos Las decisiones No, no, no Creo que cada uno Elige un camino Elige una opción Elige unas ideas Los partidos políticos Representan conjuntos De ideas ¿No es cierto? Ideologías Bueno, hay que respetar a todas Así que Nosotros tenemos esa idea De poder hacer muchas cosas Que no se han hecho hasta ahora De saldar muchas deudas Que tenemos con la ciudad Desde los accesos Pero sobre todo La limpieza La higiene La sanidad De la ciudad Así que bueno Vamos a A estar atentos Vamos a trabajar Vamos a hacer Con nuestra gestión Vamos a hacer Esta primera etapa Del plan de emergencia Hídrico Sanitario Para la ciudad Lo solicitamos en estos días Es muy importante Para ocho barrios Muy populosos Que van a Inmediatamente Tener impacto en esto Y después La segunda y tercera etapa Entre febrero y marzo Del año que viene Buscando Terminar con los problemas Que hoy afectan En términos de sanidad No lo que es Los líquidos cloacales Y la falta de agua potable Bien, Jerónimo Gracias por la visita Muchísimas gracias a ustedes Vamos a charlar En otro programa A ver Viene noviembre Diciembre Bueno acá va a quedar JJ Que vamos a estar cubriendo El mundial nosotros Pero parece que se vienen Días decisivos En cuanto a los nombres Y las candidaturas Lo importante son Los proyectos Y las propuestas Más allá de los nombres Quien tiene el mejor equipo La mejor propuesta Y un futuro Para los tucumanos Y para la ciudad Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Paula Mensajes acá En más noticias Claro que sí Dani Continuamos Hola, buen día El Moyar es zona turística Y en algunos lugares No tienen agua potable Bueno, algunos de los mensajes De la teleaudiencia De los televidentes Disculpen ¿Saben dónde podría ir? ¿O dónde puedo conseguir? Con el reclamo Por soluciones Bueno, vamos a estar Repasando algunos de los números También para que puedan acercarse Porque por acá Una persona de General Paz Y Coronel Zelaya Nos dice Tengo problemas con la cloaca Hace más de cuatro meses Y la SAT No me dio ninguna solución Hace un mes y medio Vinieron gente Y abrieron la vereda Y dejaron abierta Sin darme solución Hasta el día de hoy Y el mismo jefe De la SAT De la seccional 9 Que está en la Belgrano Me dijo que ellos No podían darme solución Que tenían que hacerlo Particular Y que iba a ser más rápido Traté de hacerlo particular Y hasta ahora No me autoriza El petiso De la central Lesat Dice el mensaje El jefe de la Belgrano Sergio Moreno Y ahí muestran Algunas de las imágenes De lo que son las cloacas ¿No? Bueno, ahí veíamos en imágenes Y vamos a ir rápidamente Con nuestra compañera Sandra Puentes Para hablar de todo Lo que tiene que ver Con la economía del país Claro, pero antes Bueno, empezamos entonces Hablando de la economía De la República Argentina Lo habíamos anticipado El tema del plan Que se está organizando Que está ultimando detalles Que tiene que ver Con la indumentaria Indumentaria en general Estamos hablando De calzado De ropa Y todo lo demás Porque también La industria textil Fue al gobierno A pedirle algún tipo De plan Para ayudar A la venta Que también caída Está obviamente Por los precios Recién Uno de nuestros televidentes Hacía mención A lo que cuesta Un par de zapatillas Y también lo comentábamos Nosotros hace un rato En relación a todo eso Así que también Se va a venir Un plan De ahora 24 De ahora 30 Para comprar Algún tipo De indumentaria Con valores altos Y siempre Escuche bien esto Apuntando a lo que Tiene que ver Con la industria Argentina O sea Que si compramos Zapatillas Van a tener que ser Las zapatillas Que tienen su origen En nuestro país No las que se exportan Porque Bueno Le están poniendo El cepo A cualquier tipo De exportaciones Y en relación A este tema Sabe que Sergio Massa Habló Este plan Se podría llegar A mantener Solamente por un mes Y Sergio Massa Dijo que Si no lo acatan Va a abrir Las importaciones De productos De indumentaria Va a abrir Las importaciones Para que de cualquier Otro país Pueda llegar Y así competir Con precios Mucho más Más razonables O muchos más cercanos A nuestros bolsillos En relación A todo esto Un tema Para hablar Se conoció ayer Y esto lo vamos A desglosar Mañana Se conoció ayer El índice De lo que Cuesta la canasta Familiar Y la Como una familia Por ejemplo Tipo Puede llegar A alcanzar Esta canasta La canasta Básica Aumentó 7.5 Recuerde que La inflación Aumentó Alrededor Del 6% Pero lo que pasa Es que Al ser Una especie De variación Y tomar Un promedio Sabemos nosotros Que por acá Está todo Lo que tiene que ver Con alimentos Y lo promedian Con otros rubros Que son un poco Más bajos O que la gente Consume mucho menos Y ahí es en donde Te muestran Una realidad Que a la hora De ir al supermercado O a la hora De ir a hacer Alguna compra Que tiene que ver Con la alimentación Argentina Nos damos cuenta Que no han aumentado Un 6% Eso es absolutamente Irreal Irreal Hablemos Lo que tiene que ver Con también Un elemento Tan cotidiano En nuestra mesa Como es el pan Así como le dicen El pan de cada día ¿No? La cara de Dios Como muchas veces Se dice Porque es un elemento Tan noble Que llega a nuestros hogares Y ya lo venimos Anticipando Desde la semana anterior La Cámara de Panaderos Argentinos Le ha pedido También al gobierno Principalmente A la Secretaría De Comercio Que aumente Porque ya no pueden Seguir sosteniendo El precio Que hoy en día Lo tiene Un promedio De 280 pesos En algunas panaderías Podemos comprar Hoy un kilo de pan Claro Que en las panaderías De los barrios El precio A veces Es mucho más bajo Pero se viene Un aumento Del pan Promedio 300 320 Por ciento Perdón 300 o 320 Pesos Puede llegar A costar Un kilo De pan francés Le hablo De lo más Básico Y económico Con esto También aumenta Todo lo que tiene Que ver Con confituras Todos los otros elementos Que vienen Acompañados Y que se realizan En cualquier panadería Bueno Hablamos De La pregunta Usted siempre Le corre un escalofrío En este momento Vamos a ver A cuánto está El dólar Que lo tenemos En pantalla En estos momentos Tranquilo Daniel Tranqui Tranqui Porque no se ha movido Está durmiendo El dólar Todavía Ya al mediodía De la República Argentina La tendencia Entonces Es que Se mantendrá La pregunta Hasta las 3 y media De la tarde O bien Subirá O bajará Lo que pasa Es que Claro Este de nuevo Es un veranito Con todos estos anuncios Que viene haciendo El gobierno Se acuerda también El anuncio De precios justos El anuncio De aumentar El piso De las ganancias El tema Bueno Recuerde Todo lo relacionado A esto Que hablamos Al comienzo Que también Nuestra audiencia Participó Con el tema De la compra De la hora 24 Y la hora 30 Con los elementos Daniel Sabe que Por ejemplo Estos elementos Aire acondicionado Principalmente Que es uno De los elementos Que más consume Electricidad Teniendo en cuenta La quita de subsidio Ese es el contexto En el cual Intento hablar Todos estos elementos Que se van a ofrecer Televisores Heladeras Lavarropas Y también Aire acondicionados Van a venir Con tecnología Inver ¿Qué es esa tecnología? Es una tecnología Que se utiliza Cualquier tipo De artefacto Que hace Una especie Reducción del consumo De energía Esto por lo menos Es algo Bastante Alagüeño Pero antes Si compraba Un elemento Era mucho Más caro Comprar Con tecnología Inver Que a la larga Era beneficioso Para los Usuarios O para quien Hacía la compra Pero con el tema De la quita De los subsidios De energía Ahí es donde Se sentía En los bolsillos Así que mañana Hablamos del tema De cómo aumentó La canasta familiar Y cómo está Impactando Impactando Principalmente En lo que es La clase Baja O cuánto necesita Una familia Para vivir Y hasta cuánto Y la gente Indigente La diferencia ¿Sabe Daniel? Los jubilados Sigan a una Canasta Indigente Los jubilados De la mínima Como me dice Mi mamá Yo soy de la mínima Bueno Ellos Hoy Cobran Teniendo en cuenta La canasta básica Estarían Siendo Indigentes De terror De terror El trato De los jubilados Totalmente Gracias Sandra Muchísimas gracias Daniel Hasta mañana A todos ustedes Muy bien ¿Quién presentó A Sandra Paula? La escala Indumentaria Masculina Y femenina Muñecas 260 Te trae Toda la mejor Indumentaria Que vistió hoy A nuestra compañera Sandra Puente Muy bien Muchísimas gracias Me voy a exteriores Marisa Suárez Adelante Bueno Muchísimas gracias chicos Continúa en este caso Dando bolsas de protagonistas En este caso Con el concejal Agustín Romano Norri Que es por supuesto De los referentes De los concejales De la oposición En este caso De el PJS Que bueno Va a hacer referencia A lo que ha sido Bueno Esta asunción Hoy de la nueva mesa De conducción Ustedes han hecho Una propuesta diferente Si Desde el bloque Juntos por el cambio Hicimos una propuesta De que Fernando Jury Encabece La presidencia Del consejo Del liberante Pero la vicepresidencia Primera Pedíamos para alguien De nuestro espacio En este caso Respetando también El género Que era la concejal Sandra Miranda Y Fuerza Republicana Digamos La vicepresidencia Segunda En la persona Del concejal Eduardo Verón Guerra Entendiendo que De esa forma Iban a estar representados Los tres sectores Que están Representados Y elegidos Por los vecinos De San Miguel De Tucumán Pero bueno Lamentablemente No se accedió A eso Vemos una vez más La funcionalidad Que hay De Fuerza Republicana Con el partido Justicialista En San Miguel De Tucumán Y en la provincia De Tucumán Bueno Creo que por lo menos Como saldo positivo De esto Sacamos Que Fernando Jury Va a ser el presidente Del consejo Del liberante Y también Demostrar una vez más Este acuerdo Y este pacto Que hay entre El PJ Y Fuerza Republicana En Tucumán Demostrando que no son Oposición ¿Afecta la gobernabilidad De esto? Nosotros Desde el primer momento Siempre hemos querido Que el presidente Del consejo Del liberante Sea una persona Del mismo signo Político Que el intendente Porque cuando nosotros Fuimos elegidos Concejales Había 6 concejales Del bloque Juntos por el cambio 6 concejales Del frente De todo 4 fuerzas republicanas Y 2 de lo que fue El frente Que llevó Alperovich De candidato a gobernador Pero Jury Dijo que fue una falta De respeto Que digan Que es un pacto Que esto no fue así Que a él le parecía Que esto ya se había acordado En diferentes oportunidades No Por el contrario Nosotros estuvimos conversando Es más En los medios Salió que ayer Nuestro bloque Estuvo juntado Con el presidente Del consejo del liberante Para intentar consensuar Esta postura Esta postura No quiso ser consensuada Por parte De fuerza republicana Y bueno Hoy tenemos esta mesa Que ha sido elegida Decíamos Si afecta La gobernabilidad Del municipio Yo no Lo que creo Es que Fernando Jury Ha trabajado De manera Consensuada Con el departamento Ejecutivo Con los diferentes bloques El 90% De las ordenanzas Ha sido aprobada Por Por unanimidad Digamos A través del consenso Como te digo Desde el primer momento Nosotros queríamos Tener la presencia Del consejo No habiendo No siendo posible eso Hemos He hecho una autocrítica Y dándole la posibilidad A Fernando Jury Que siga siendo el presidente Entendiendo Que estaba cuidando Los intereses De los vecinos Y del municipio De San Miguel De Tucumán Pero bueno Queríamos también Tener una representación De nuestro sector político Que no tan solo Había sacado La primera minoría De los seis concejales En las elecciones Del 2019 Sino que también Al no haber Un vice intendente En caso de ausencia Del intendente Queda a cargo Una persona En este caso El presidente del consejo Bueno Apelamos a que Siga funcionando Con la normalidad Que sigue funcionando El consejo Que con el respeto Ante los casos En que hay una ausencia De parte del intendente El presidente del consejo Queda a cargo Y no haya Ningún tipo De movimiento raro Digamos Dentro de De la intendencia Pero bueno Vamos a ver Cómo camina Ahora viene un año electoral Sabemos que siempre En los años electorales Hay cimbronazos Hay diferentes Contrapuntos Bueno Apelamos a que Por eso el voto De confianza Hacia Fernando Jury Para que se mantenga O sea que Los intereses Partidarios Sectoriales No perjudiquen La gobernabilidad En nuestra ciudad Muchas gracias A ustedes Bien Ahí estamos también Escuchando las palabras Del concejal Agustín Romano Norri Del PJS Haciendo referencia A esta nueva mesa De conducción Que ha sido elegida Hoy en esta sesión Extraordinaria Volvemos con ustedes Muy bien Gracias Marisa En vivos Desde el consejo Deliberante En la renovación De autoridad Siguen los mismos Que estaban En la mesa De conducción Más allá De la polémica Instalada Por el PJS Que quería Ocupar la vicepresidencia Bueno lo habíamos anunciado Lo habíamos anticipado Ya desde la semana pasada Que en esta semana Iba a estar acá La doctora Rosana Chala Actual diputada Nacional Doctora ¿Cómo le va? Bienvenida Buenas ¿Cómo está? Muchas gracias Por la invitación Estaba en deuda Con ustedes Bueno Yo venía de gestiones Anteriores De la maternidad Pero como política Digamos que Hace la primera elección Mía Yo soy una Una Joven en la política Y Y la primera elección Eran estas Las que tuvimos para diputados Y después me aboqué A estudiar Este Y trabajar Por todo En las comisiones Elegí las comisiones Que me gustan Que son de salud Por supuesto Discapacidad Relaciones exteriores Adultos mayores Todo lo que tenga Ciencia y tecnología Y es donde yo puedo Más aportar De todas maneras Eso no quiere decir Que no esté Estudiando Y permanentemente Estoy en las comisiones En las En todo lo que sean Estos informes Que se hacen Por ejemplo Ahora la de presupuesto Doctora A usted le ha tocado Manejar la pandemia Acá en Tucumán Como Ministra de Salud Después pasó lo que pasó En el peronismo Con esa interna Feroz Salió indemne de ahí Fue una de las pocas figuras Que no sufrió golpes Digamos En realidad Yo creo ahí Que la gente Vio mi trabajo Me vio que Del primer día Salí Formé equipo Trabajé a la par De mi equipo Nunca mandé A la gente a trabajar Si no iba yo con ellos Me recorrí toda la provincia Mañana tarde Y noche Buscando lugares De aislamiento Buscando De hacer los modulares Nos anticipamos Planificamos Trabajamos en equipo Armamos un grupo Muy lindo De decidir Permanentemente Y bueno Ese liderazgo Me ha llevado A que la gente Cuando empecé A hacer la campaña Me reconozca el trabajo Sobre todo Yo creo que hoy La gente El ciudadano Pide eso Que el funcionario Este en la calle Que este trabajando Que este haciendo Lo que le corresponde Y la verdad Cuando uno ve Retrospectivamente Dice 20 meses Muy complejos Muy difícil Sin embargo Dios me ha dado la fuerza Yo que soy creyente Dios me dio fuerza Para nunca bajar los brazos Y ver siempre Y ver siempre Para adelante Que ya iba a pasar Que íbamos a hacerlo mejor Y Tucumán Ha sido una de las provincias Que mejor gestionó La pandemia ¿Y hoy en qué momento? ¿Ya pasó la pandemia? Sí Sí ¿Se puede decir Que pasó? Sí Se puede decir Ayer Antes de ayer No hubo No hubo Ningún contagio En octubre No hubo ningún fallecido Por COVID Ha sido muy muy terrible Pero bueno Nos podemos relajar Que pasó la pandemia Y yo lo dije En diciembre El año pasado En septiembre De 2022 Vamos a dejar De usar el barbijo Un poco ya Viendo cómo venía La situación Bueno En ese momento acá Si bien Estaban casi colmados Nunca Se sintió la falta Por ejemplo El respirador en la provincia No, nunca se sintió Porque nos anticipamos Pero además Nos preparamos Para el peor de los escenarios Y nosotros veíamos La película esta de Europa Lo que pasaba en Europa Lo que pasaba en Estados Unidos Eso fue una ventaja ¿No? Totalmente Totalmente Nosotros Si bien ha sido todo Muy rápido Pero hay que decir Que tuvimos la ventaja De ver la película antes Entonces Nos preparamos Pero con una Argentina Con una Argentina Compleja Porque Con una Argentina Con una deuda importante No podemos pedir deuda Para ningún lado Y tenemos que atender La pandemia Con presupuestos En salud Que tenían que ser Muchos mayores A lo que veníamos A lo que estaba proyectado Es decir Yo creo que El gobierno manejó Muy bien La pandemia Nosotros De los sanitarios Un esfuerzo muy grande Pero realmente Se hizo Muchísimo Y se estuvo Al pie del cañón Como se dice Y Tucumán Con la densidad De población Y con la cantidad De pobladores Que tenemos Nosotros No tan solo La densidad Sino la cantidad De población Tucumán Ha sido una De las que Mejor manejó La pandemia En la Argentina Le puedo decir Bien Se está tratando El presupuesto En diputados Para salud ¿Qué toca? Bueno Muy bien Para salud 4,1% De todo el presupuesto Es para salud ¿Alcanza? ¿No alcanza? Sí, sí Estamos aumentando Está aumentando El 85,9% Por arriba de la inflación Por encima de la inflación El presupuesto En salud Es muy bueno El presupuesto En salud Está destinado Por supuesto A enfermedad A la vacuna A garantizar La vacuna Las vacunas Universales Gratuitas También Está para Las enfermedades Crónicas No transmisibles Que tiene que ver Con esto De evitar La prevención Antes que La enfermedad Y también El presupuesto Tiene que ver Con más desarrollo De obras Salud Educación Tecnología Ciencia y tecnología Que es muy importante Y bueno Tucumán Va a ser una de las 5 Provincias Mejor beneficiadas En este presupuesto ¿Cuándo se va a aprobar O cuándo se va a tratar? Se va a tratar El martes De la semana que viene Marte o miércoles Martes seguro Pero capaz que hagamos En dos sesiones De 12 horas O en una larga Como siempre Pero este año El presupuesto Se trató Mucho tiempo Con anticipación Sí Expusieron Funcionarios Cronograma de trabajo La Presidenta De la Cámara Cecilia Moró Ha hecho un cronograma Muy interesante Para trabajar Más de dos semanas Con todo el Poder Ejecutivo Para que puedan Tanto oficialismo Como oposición Poder Evacuar todas las dudas Que tengamos Acerca del presupuesto ¿Qué sería? ¿Qué es mejor? ¿El Congreso O la Intendencia? No, no Yo estoy Ni la pensé La Intendencia ¿Cómo veas? Nunca No, no, no Pero ya está el nombre Circulando No solo el nombre Pero este Solo Rumores Yo me entero por ustedes Yo me entero por ustedes La verdad por la prensa Pero este No hay No hay nombres Ahora si hay una fecha Cierta de De elecciones Que va a ser el 14 de mayo Y después hay que esperar El cronograma Porque este El peronismo Está unido Más que nunca Así que vamos a trabajar Para que las mejores Mujeres y hombres De nuestro espacio Estén en los lugares De Para ocupar Los lugares de poder Bueno Recién hablamos Que la gestión En salud Le sirvió Para que la considero Candidata a diputada ¿Sería lo mismo ahora Para la candidata A intendenta? La capital Es un Es difícil siempre Para el peronismo Pero acuérdese también Que hay mucha gente Que viene de muchos años En la política Con mucha experiencia Y que tiene todas las credenciales También para ser Muchas personas Y que muchos quieren ser también Es decir Que se verá Su nombre Jerónimo Fernando Jury A lo mejor Muchos Muchos que tienen Como yo digo Años de política Experiencia en esto Y que vienen trabajando Hace mucho también en esto ¿No? Así que bueno Yo creo que los nombres Acá los proyectos En mi caso personal Los proyectos No son Personales Si no Son más bien colectivos Es decir Que uno deja de lado Todo ese tipo De que me tocará a mí No Uno trabaja en un proyecto Que defiende ese proyecto Y es el proyecto Que conduce El jefe de gabinete Actual El doctor Juan Manzur Y el actual gobernador Y el actual gobernador A cargo El contador Valdo Jaldo Y en base a esos líderes políticos Con gran experiencia En la conducción Es que nosotros Todo lo que trabajamos Estamos juntos Para estar en la gestión diaria Que es lo que nos piden Gestionar los problemas A la gente Hoy Aquí y ahora Desde el lugar Que nos toque Hoy a mí me toca La Cámara de Diputados Voy a estar En presupuesto Defendiendo los intereses De Tucumán Como lo hemos hecho hasta acá Y donde nos necesiten Ahí estaré Doctor ¿Cómo se entiende Jaldo gobernador Manzur conducción? Cuando generalmente El que es gobernador Conduce En realidad Nosotros Estamos en un espacio En que no está definido Todavía Las candidaturas Como Porque falta mucho Todavía Esto es lo último Mire Yo le voy a decir algo Yo me enteré Que iba diputada 36 horas antes Me lo dijeron 36 horas antes De presentar la lista O sea Falta todavía El año que viene El cronograma electoral Así que Hay que cumplir los tiempos Sí o sí Así que Y en realidad Lo que yo veo En estos Es unidad Es gestión Es seguir Trabajando Por obras Para Tucumán Tucumán tiene más De 500 obras Ya ejecutadas En 50 30 80% De los casos Y otra por ejecutar Es muy importante Que tengamos Alguien de nación Como el que está El jefe de gabinete Para que baje Todas las obras Obras que necesita Tucumán Nunca se hizo Esa cantidad de Obras de saneamiento Y culaca en Tucumán Yo no he visto jamás Es muy importante eso Porque eso significa Salud para las personas Tener las cloacas Tener el agua Tener vivienda Todo eso que nosotros Tener camino Eso es salud Para las personas Los determinantes De la salud Lo mínimo esencial Que necesita una persona Y un ser humano Así que yo creo que Empezar por eso Que algunas veces No se visibiliza Tanto una obra De cloaca O de tratamiento De líquidos Locales No se ve Pero bueno Es muy importante Para la calidad de vida De las personas Estamos en ese camino Hay en la Argentina 5200 obras Ejecutadas en este momento En más de 1200 municipios Doctora ¿Mansur es el nombre Que garantiza la victoria Acá en Tucumán? Yo creo que El peronismo Ha trabajado mucho Y trabaja mucho Para lograr Esa victoria De los últimos años De todos los años anteriores Y muchas veces Se dice Bueno Pero que han hecho Ustedes tantos años Se ha hecho mucho Si no vean Los cuatro hospitales Las 200 escuelas Se ha hecho muchísimo La universidad La crea el peronismo O sea Esto La educación pública Es gratuita La movilidad social ascendente Eso queremos Que se continúe O no queremos Que todos Tengan las mismas posibilidades De estudiar Yo quiero que Todos los jóvenes Tengan las posibilidades De estudiar Que tengan una universidad Que elijan su carrera Quiero que todos los jóvenes Puedan hacerlo No tan solo mis hijos Sino el que viva En Los Valles El que viva En Burjaco Que todos tengan La misma oportunidad Eso es lo que es el peronismo Por eso Me enamoré de este proyecto Porque yo no vengo De la política No vengo De familia Política Ni nada O sea Lo elegí en grande Lo elegí en grande Siendo médica Dirigí un hospital Y Vengo también De la universidad 30 años Trabajando en la universidad Soy una profesora titular De la cátedra de ginecología Y pude ver Cuando estuve de ministra de salud La gestión anterior Lo que me pasó En las cuatro años Y la gestión de la pandemia Aún Y pude ver las diferencias Y pude ver Cuál es un proyecto político Y cuál es otro De qué De qué se trataba Y por eso Elegí Elegí por convicción Por decisión personal Y Y me Me llevó A que pueda ver De cerca Este La realidad Es cuáles son los proyectos Que me interesan ¿No? Y el de derechos De las personas Doctora Para ir cerrando Estamos octubre Bien noviembre Diciembre Que es un mes Generalmente complicado ¿Cómo vaticina Este diciembre? ¿Qué va a ser Para los argentinos Debido a la crisis económica La plata que no alcanza Uno va al supermercado Y ve que Los precios están Por las nubes Siempre diciembre Ha sido una situación Que pone En la balanza Todo ¿No? Yo creo que Hoy El gran desafío Que tenemos Como gobierno Es frenar la inflación Por un lado Frenar la inflación Pueda llegar Este A fin de mes Con todas las necesidades Básicas Este Y bueno Tienen Los argentinos Que les gusta tanto El fútbol Tienen la alegría El mundial Que va A compensar Un poquitito Todo esto Pero El gobierno Está esperando ansioso El mundial Sí Pero Pero yo creo que Atrás de todo eso Tenemos que trabajar Mucho para la inflación Lo que pasa que Hemos tenido La pandemia La guerra Pero En el mundo Hay una crisis En el mundo Hay inflación Es global esto Vemos países desarrollados Que tienen problemas No pero acá Los vecinos Y en la Argentina Bolivia Brasil Uruguay Todos han tenido Inflación Sí pero A ver Uruguay Bolivia Bolivia Está en situación Inmejorable Comparado con nosotros Ha tenido un último crecimiento Brasil Sin inflación Pero no tuvo Un gobierno anterior Que rendió En 50 mil millones de pesos No tuvo No tuvo el gobierno anterior Que tuvimos nosotros Lamentablemente Hay que decirlo Argentina Sin la deuda Hubiera sido una cosa Hoy estaríamos mejor Que Bolivia Y que Chile Con la deuda No podemos Es una deuda Que Ni a 50 países Juntos Le dieron esa cantidad De plata ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos? Eso no Nadie se endeudó De esa manera Entonces Digo yo Nosotros sin esa deuda Pero le aseguro Que Eran los mejores De Sudamérica Doctora Gracias por la visita Gracias Nos pasamos unos minutos ¿Cuándo vuelve? Vario la pena Sí Por supuesto que sí Voy la semana que viene Voy la semana que viene A trabajar sobre presupuesto Antes estoy invitada El martes Para la Cámara Americana De Comercio Para hablar Disertamos ahí Una charla sobre salud Y después Presupuesto Martes, miércoles Y por ahí El jueves y viernes Estamos volviendo Doctora La pandemia Logro que me vacune Ah sí Muy bien Con el terror De las agujas Por eso estamos así Conversando Por suerte Gracias a Dios ¿Algunos mensajes Paula? Sí, sí Algunos mensajes Bueno Ya que hablaban del mundial Dani Quisiera pronosticar El mundial Qatar 2022 Dicen por acá Argentina campeón 2022 Por penales Dicen cachorro Bueno Para analizar Después otro de los mensajes Con imágenes Hola Quiero saludar A mi sobrinito Gael Que está jugando acá en mi casa Mientras vemos el informativo Soy Javier Del barrio 17 de agosto Mi sobrinito Jerry Felipe Con su vicio Saludos para ellos Bueno ahí le mandamos Un besote A Jerry Felipe Que están prendidos A más noticias Bien Paula Gracias doctora De nuevo por la visita Voy con el cachorro López Porque no sé si vamos a tener tiempo De ir a San Martín No no cachorro Que juega el sábado No para el cierre Mañana vamos a estar repasando Lo que dijo Pablo de Muner Lo que dijo también Cristian Llama Lo que van a ser Las novedades que tendrá San Martín De cara al partido Del día sábado El santo va a jugar El día sábado Lo importante es que Hasta acá De Muner Recupera Alberto Tino Costa Recupera Cristian Llama Vamos a ver Si hay una modificación En el esquema Esto tal vez es Lo más importante También hay que destacar Que ya comenzó En la jornada de hoy La venta de entradas Para los no socios Para los socios Perdón Y mañana va a ser La venta de entradas Para los no socios Viernes y sábado Van a poder acceder A comprar el ticket San Martín Va a tener una práctica más En la jornada de mañana Lo va a hacer En la cancha Lo va a hacer En el estadio De la Ciudadela Y lo va a hacer Por la tarde Atención porque va a ser El último entrenamiento En donde probablemente El técnico Pablo de Muner Defina el equipo En donde termine De ordenar justamente El posible once Y el conjunto De la Ciudadela Va a quedar concentrado De cara al duelo Que se va a estar jugando El día Sábado por la noche Así que el sábado Por la noche Va a estar jugando San Martín En el marco Del reducido frente A defensores De Belgrano La actualidad De San Martín Por supuesto Con la información Ya en el tramo final De más noticias Reiteramos Mañana vamos a estar Con los testimonios Mañana vamos a estar Con toda la información Del Santo Tucumano Y con las voces De los protagonistas Que también usted Podrá escuchar En un ratito Nada más En Más Deportes A partir de las 13 En el aire De Radio del Plata Últimos mensajitos Y nos vamos Y nos vamos Dale Pau Sí cachorro Bueno Acá envían mensajes Por la presencia De la doctora Rosana Chala La diputada Felicitaciones Para la doctora Rosana Chala La verdad Que es una persona Con mucha humildad Y un gran respeto Hacia los demás Muchas bendiciones Envía por aquí Nancy De Villa Las Teñas Excelente el programa Los veo todos los días En compañía De mi madre Dios Los bendigan Dicen por acá Algunos de los mensajitos Y último Dice Buenos días Por favor Entregar este mensaje Esta madre Necesita urgente Una pieza Y un baño Para un hijo Muy enfermo Gracias Que no todo sea propaganda Bueno Para la doctora Rosana Chala Muy bien Ya lo vamos a hacer Llegar el mensaje Está la gente De la producción Tomando nota Gracias por el aguante Nos quedan unos minutitos Y hay que respetar El trabajo De los compañeros También Tenemos la nota De Cristian Llama Para despedirnos Exactamente Finalmente Vamos a pasar La nota de Cristian Llama Que habló hace instantes Nada más Con Gonzalo Vera Desde la práctica De San Martín Uno de los jugadores Del Santo Tucumán Gana muchas ansias Mucha expectativa Hay detrás de este partido Así que ojalá Podamos regalarle Una alegría a la gente Si bien es cierto Cuentan con la ventaja deportiva ¿Juegan pensando en eso? No Creo que lo demostramos Durante todo el año Siempre Tratamos de De mantener una idea De llevarla a cabo El día del partido A veces sale A veces no Pero obviamente Manteniendo nuestro estilo Y idea de juego ¿Qué pensás? ¿Qué partido se puede plantear? Con un defensor Es que obviamente Tiene que venir Sí o sí A buscar el partido A buscar el triunfo Sí, un partido Seguramente Totalmente abierto Donde ellos A mi punto de vista Tratarán de salir de contra Y bueno Nosotros tener la paciencia Tener la pelota Saber Jugar este tipo de partidos Jugar con la inteligencia De que estamos Prácticamente con un gol arriba Y eso se llama También contar con experiencia ¿No? Para este tipo de partidos Sí, a ver El que la tiene Y el que no la tiene También puede llegar a ser Demasiado inteligente No hace falta tener experiencia Creo que El jugador inteligente Por ahí Lo sabe manejar más Estos partidos Pero bueno Creo que En este caso Tenemos un plantel Bastante inteligente Casi la mayoría Salvo algunos Pero Ojalá que Te repito Hagamos un lindo partido Y nos quedemos con el triunfo Le tengan un buen sábado Cristian Muchas gracias ¿Les preocupa el árbitro? Mirá A mí me enfrentó Muchos años atrás Sabemos qué clase De árbitro es Pero nosotros Tenemos que dedicarnos A jugar Y que él haga lo suyo Bien Ahí está La palabra de Cristian Llama Incluso hablando del árbitro Claro Porque Hay todo Un tema Con Espinosa Que va a ser El árbitro del partido Para la presentación De San Martín En este caso Cuarto de final Del torneo reducido Esta segunda parte La continuación De la primera nacional Defensores de Belgrano Es el rival Hay que destacar Que el santo Incluso empatando Logra la clasificación A las semifinales De este Certamen En la búsqueda Del segundo ascenso Gracias cachorro Un gusto Mañana lo espero Por acá Nos vemos mañana Nos vemos mañana Pau Hasta mañana Hasta mañana Dani Saludar a toda la teleaudiencia Y nos estaremos Reencontrando mañana Muy bien Hasta acá llegamos Gracias Gracias nos hemos pasado Unos minutitos Será hasta mañana A las 9 Acá en América Tucumán Full HD Con más noticias Ya sabe Va a continuar informado Con América Tucumán Noticias Con Teleflash Siempre al servicio De nuestra comunidad Será hasta mañana 12 del mediodía 9 minutos Noticias En más noticias Fernando Jury Seguirá presidiendo El Consejo Deliberante Con 12 votos afirmativos Y 6 negativos El actual presidente Del Consejo Deliberante Fue reelecto Lo voy a conducir Con orgullo Hace 43 días Que está desaparecido Desesperada búsqueda De un joven En Tafí Viejo Santiago Leguizamón Fue visto por última vez El 7 de septiembre Su familia asegura Que un atestigo Vio que tuvo Un episodio Con la guardia urbana De la localidad El pájaro En el cielo Y se voló Pedí mi corazón Y no perdí Y no perdí mi corazón De la localidad El 7 de septiembre Y no perdí mi corazón De la localidad El 7 de septiembre Lo voy a conducir